Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, ¿cómo te llamás? Miguel, soy de Jujuy Pero vivo en Buenos Aires Hola Miguel, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mira Hace un par de años Nos fuimos a trabajar a Trelew Y bueno Por consiguiente Tendríamos que alquilar una casa o algo Para estar ahí Alquilamos la casa Y bueno No sabíamos que era lo que pasaba Y de noches Nosotros trabajábamos comúnmente por la noche Porque el único que se puede trabajar es por la noche Entonces volvíamos a las 7 de la mañana Y cuando volvíamos Las personas que hacían la limpieza Siempre con la música alta Volumen alto del televisor Y bueno No nos damos la atención en un principio Pero después sí Porque era de todos los días Y bueno Y un día mi primo Entra a bañar A lucharse Y este Dice Loco ¿Pasa algo acá? Le digo No, no sé ¿Qué te pasó? No, dice Mira Sabes que no hay ventilación No hay nada Dice Pero Es como que si tiraron La ropa interior que él había lavado Salga al piso Como que si alguien le hubiese tirado Bueno No pasó nada Y después le pregunto Una mañana cuando volvimos Le preguntamos ¿Por qué las mujeres? O sea Las personas que hacían la limpieza En el departamento ¿Por qué usaban? O sea ¿Por qué tenían la música alta? Y debe ser por los ruidos Entonces le digo yo Sí, me dice Y ustedes también Sí, le digo Siempre Siempre pasa eso Y le pregunté ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y qué era lo que era antes? Ahí Y preguntaba al dueño Y preguntaba al dueño Y una vez que nosotros salimos A bailar Se quedó mi hermano Ahí Cuando volvemos Corte 5 de la mañana Él estaba sentado Con el señor de vigilancia Y le digo ¿Qué haces sentado acá? Le digo Que no estás durmiendo No puedo dormir Me dice No puedo dormir Dice No dejan dormir Se abran la puerta Los placares Y todo eso Y le pregunto al señor Le digo Sí Yo tampoco creía A mí se perdió en serio Se prende el televisor solo Bueno Pasaron un par de cosas Entonces después le pregunto Al señor Que era lo que Antes el hotel Que era lo que era ahí Me dijo En esta parte Era un consultorio De deficientes mentales Y al lado Era un geriátrico Bueno Entonces ya Digo Bueno Ya está Entonces nosotros Le empezamos a llamar el loco Yo un día Haciendo un asado Un sábado de la noche Haciendo un asado Ahí para los muchachos Estamos De repente Se me corrió la parrilla Pero sola Sola No había pendiente No había nada Y bueno Por costumbre Mi vieja Siempre me decía Que cuando pasaba eso Tengo que echarle una Y te haga Entonces Entonces Bueno Loco Dejaste de romper Porque Estamos descansando El sábado Y así Pero no solamente A nosotros Porque después fueron A parar unos muchachos Que hacían pintura Que también eran De acá de Buenos Aires Estuvieron Un día No aguantaron Y se fueron Así que esa es la historia Que locura Che Miguel Gracias por estar con nosotros Te mando un abrazo Otro Saludo para todos Muy bueno el programa Gracias Contale a todo el mundo Que estamos de lunes a viernes De 8 a 2 en Pop Y como no Gracias Gracias Un abrazo Listo Buenas noches Chao Chao Buenas noches Que tal Bienvenidos Bienvenidas Esto es La Noche Pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Bienvenidos a los últimos Dos programas del año Hoy, mañana Y ya a partir del 24 Bueno el 24 Navidad en Pop La semana que viene La otra Lo mejor del año De la noche paranormal Y retomamos en vivo El lunes 10 de enero Del 2022 Si querés hablar conmigo En vivo Hoy noche de miércoles 22 de diciembre Ya mismo escribí La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal No es el Whatsapp De Pop Es el Whatsapp Paranormal Agendanos 11 2784 1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia A tu relato A tu experiencia Y envíalo al Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 También podés llamar En vivo A ese teléfono Llamada telefónica O llamada de Whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 El Whatsapp Paranormal Grabas un audio Me relatas tu historia Al mismo número 11 27 84 1073 Hola Escribís Y la leemos Al aire en vivo En Twitter usamos Como siempre Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Apaga la tele No seas careta Que empieza la noche Paranormal Bien Uy loco No seas careta Apaga la tele Que empieza paranormal Empezamos Empezamos Ya estamos Hola a todos Muy buenas noches Mi nombre es Adrián Soy de Resistencia Chaco Empecé a escuchar la radio Gracias a un amigo David Que me convenció De compartir estas historias Paso a contarles Hechos random En una reunión de amigos Nos juntamos en mi casa Lugar donde van a suceder Todos los hechos Donde vivía con mis padres Madrugada 3 a.m Mirando películas Cuando de repente Escuchamos un fuerte ruido A viento en otra habitación Inmediatamente Nos acercamos a verificar Nos encontramos con que Nuestras bicicletas Tres bicicletas Seis ruedas Completamente pinchadas Segundo hecho Caminando por la vida Me encuentro un mueble Un tocador para maquillaje Antiguo Con un gran espejo En la calle Para que cualquiera Se lo lleve Lo llevo a mi casa Lo acomodo en la pieza Ese mismo día Salgo con amigos Y recibo un llamado Telefónico de mis padres Pidiéndome por favor Que deje de golpear A la que en ese momento Era mi novia Porque se escuchaba Que ella gritaba Lloraba y pedía Que deje de pegarle Yo le respondo Es imposible No está en la casa Mi novia está conmigo En la misma reunión Día dos del mueble En la casa Nos juntamos con amigos Una pareja llega Con su hija De tres años Nosotros en el living La nena se va A la pieza Donde se encontraba El mueble Y empieza a hablar Con alguien Obviamente Nos sentimos raros Todos La traemos Nuevamente al living Minutos después La nena vuelve A ir a la pieza Directo al mueble Abre una de las puertas E ingresa la mitad De su cuerpo Dentro del mueble Se pone a hablar Con alguien Nos acercamos Le preguntamos Que hacía Y nos responde Estoy hablando Con Lole Obviamente Al otro día El mueble Salió a la calle Los enanos A partir de una noche Época de 20 añeros Sin laburar Solo estudiar Me quedaba tarde Por las madrugadas Mirando películas O jugando Casi siempre Hasta las 3 o 4 a.m Una noche Escucho ruidos De pasos Acercándose La particularidad Era que El sonido De los pasos Eran exactamente Igual a los pasos De mi abuela Fallecida años atrás Obviamente El miedo En ese momento No me iba a dejar Imaginar Cómo continuaba esto Esos pasos Los escuchaba Todas las madrugadas Una noche En particular Al sentir los ruidos Cierro los ojos Me tapo Obviamente Hasta la cabeza Y empiezo A escuchar Que los pasos Se acercan A mi cama Cada vez Más cerca Al sentir Que estaban Al borde De mi cama Doy un giro Rápido Hacia ese lado Y al girar Hago un movimiento Con un brazo Que logro pegar A algo Y en ese momento Veo salir De la habitación En la oscuridad De la misma Veo salir Algo De no más De 50 centímetros Algo sin brazos Sin piernas Sin cabeza Era algo Pero no era algo físico Nunca lo voy a olvidar Nuevamente madrugada Empiezo a escuchar ruido En el living Ruido de llaves El sonido del encendido Y apagado Me acerco Enciendo las luces Y logro ver Como las llaves de luz Se movían físicamente Como apagando Y encendiendo Me caso Con 24 años Voy con esa chica A vivir a mi casa Primera noche Que dormimos juntos En la casa Escucho nuevamente Los pasos Acercándose a la cama Ella también Lo sintió Literalmente Sentía en la cabeza Golpes de puño Y al girar La misma imagen Noche random En la casa Perdiendo tiempo Con mi ex mujer En la habitación Haciendo cualquier cosa Cuando de repente Se abre el ropero Ropero clásico De seis puertas Se abren dos puertas Como si alguien Las abriera Con las dos manos Dentro había Tres estantes de ropa Cae la ropa Del primer estante Cae toda la ropa Como si alguien Lo tirara Segundos después La ropa Del otro estante Y por último La del tercero A partir de esa noche Y por varias semanas Dormí con la notebook Encendida Luego de esto Y varias cosas más Que le sucedieron A mis padres Cosas como esta Mi madre Creyente Habla con un cura Para que venga a casa El mismo se acerca Al domicilio Y hace lo que tiene que hacer Recorre la casa Reza Con su rosario En la mano Luego de eso Se acerca a nosotros Y nos dice Son solo niños jugando Son almas buenas No van a lastimarlos Ni hacerles daño Luego pasaron algunas cosas Pero todo fue calmando Me separé de mi mujer No tuve hijos La relación no funcionó Y decidimos cada uno Seguir por su lado Años después Me encuentro con un amigo Que es de Brasil Vive en Chaco Él tiene su religión Obviamente todo es respetable Cuando le cuento esta historia Sin llegar a la parte Del cura y los niños Él mismo me interrumpe Y me dice Son niños Cuando me acerqué a tu casa Los sentí Pero no podía decírtelo Estaban celosos De tu ex relación Por eso los golpes Y las cosas Jamás iban a dejar Que tuvieran hijos De no creer Me separé Y no volvieron a suceder Más cosas Espero que puedan compartir Esta historia Porque mi historia Es Real Hector Buenas noches Bueno Paso a comentarte Mi historia Ocurrió el día Sábado por la noche Estaba Con un compañero Un amigo En realidad Que cumplía años Su trabajo Haciendo del aguanto Era su cumpleaños Estaba solo Y él trabajaba En una ambulancia Bueno Cuestión Que yo estaba En la puerta Ahí donde se estacionan Las ambulancias Digamos En la parte Como De atrás De la ambulancia Miro Para el lado Del conductor De la ambulancia Que no tiene Viro paralizado Nada Y se asoma Una persona Que me mira Y se vuelve Para atrás Yo Automáticamente Me acerco Hacia la ambulancia Miro No había nadie Le comento A mi amigo Y me dice Si Olvídate Se mueren Gente todos los días En la ambulancia Bueno Un abrazo Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Quien habla en vivo Hola buenas noches Hola buenas noches Héctor Claudio Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias igualmente Héctor Bueno mira Referente a lo de ayer Cuando Estabas comentando De Los que soñamos Con Con Los muertos Bueno yo En el 2001 En el 2001 Perdía a mi papá Venía enfermo De diabetes Y después le agarró Una insuficiencia renal Y fallecido Fallecido delante mío Yo le estaba Soy creyente Le estaba leyendo Un salmo El salmo 91 Que se los recomiendo A todos Todos creyentes Con todo respeto A cada uno Y bueno Papá falleció Fallecido delante mío Yo terminé Leer el salmo Fallecido delante mío Y como toda inquietud De uno Que a veces Por más que uno Que estoy Perdona Estoy perdiendo La comunicación Repetime lo último Hola 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 Sí Lo último Yo quería soñar Con él Para ver si estaba bien Y bueno La primera vez Que lo sueño Lo sueño así De todo Que estaba arriba En una montaña Todo De vestido De blanco De traje blanco Y con uno De sus primeros perros Que él tenía Que era un galgo Que también estaba De color blanco Pero en ese sueño No me hablaba Sino que yo lo veía Lo veía Que estaba arriba Y yo estaba abajo Así mirándolo Y después En el segundo sueño Él tenía la costumbre De siempre Lavarse los pies En el patio Y bueno Y Lo sueño De esa manera Y me dice Que estaba bien Que él estaba bien Que él estaba bien Pero estás bien papá Sí, sí Estoy bien Quedate tranquilo hijo Que estoy bien Así que Que bueno Eso quería compartir con vos Y Y después Más adelante Te voy a contar Otra historia También así Similar Con mi hermana Gracias por estar Con nosotros hoy Te mando un abrazo Loco Igualmente Para vos querido Muchísimas gracias Muy bueno el programa Bendiciones para vos Gracias Igualmente Estamos en vivo Para hablar conmigo Ya sabes Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mándale al whatsapp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Te llamamos Y hablas en vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, sí, buenas noches ¿Cómo estás? Bien Te habla Franco De ver hasta ti Bienvenido Franco Te escuchamos Mira, te quería contar Algo que me pasó Hace ya bastante tiempo Cuando vivía En la provincia De Chitumán Mi viejo Compró en un departamento Ahí Nosotros somos Oriundos De la provincia De Córdoba Y bueno En un Una tarde Que me encontraba Con mi hermano Jugando Jugando De mano Estábamos jugando A la pelea Y Escucho De la habitación De mi vieja Chicos no peleen Así Pero clarito Así Chicos no peleen No sé Y se escucharon Un par de ruedas Y estábamos nosotros Solos Y nos pareció Muy raro En ese departamento Pasaban muchas cosas Raras Aparte Se escuchaban ruidos Por el pasillo De alguien que caminaba Con Tajo ¿Viste? Era un departamento Yo vivía En el último piso Y a veces Viste que Dice que No se juega De noche Es verdad Eso Porque Nosotros Poníamos Unas frasadas Y jugamos A las bolitas ¿Viste? Y venía a veces La vecina de abajo A quejarse Por el ruido Que se escucha De abajo ¿Viste? Y Agaray decía Bueno Los cagan a pedo Pero había veces Que no jugamos No jugamos Y Se venían a quejar Se escuchaban Que se movían ¿Viste el ruido De las sillas de madera? Viste que son pesadas Se escuchaban También así Que se movían Que jugaban A la bolilla Cuando nosotros Nos jugamos Y pasó Muchas cosas raras Después En otro momento Porque es una historia Bastante extensa Y tengo que resumirlo Un poco Pero Me pasó Cosas muy locas Ahí en ese departamento De escucharse Que se caen cosas Cuando estaba solo Iba a ver ¿Escuchaste? Paranormales ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Aquí estamos Mitad de semana Como siempre Como cada noche Ahí Súper enganchados En el aire De Pop 101.5 ¿Te estás reportando? ¿Desde dónde Nos estás escuchando? ¿Estás trabajando? Hay mucha gente Que también Nos escribe A través de las redes sociales Y nos cuenta De dónde Escuchan Así es que Norber Le mando un abrazo Ojalá estés Escuchando Me dijo Ay Mona Por favor Saludame Mirá el éxito Del programa Héctor Y a todo el equipo Nuestro Que me escribió Un compañero De la secundaria Que nos escucha Todas las noches Y me dijo Por favor Saludame Norber Por favor Ahí va el beso Este Para vos Así que Fantástico Porque cada vez Crece mucho más Nuestra comunidad Paranormal Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Como siempre Estamos De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio Ahí súper Enganchados Y nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Hoy hablamos De un tema Muy interesante A ver Qué pensás Vos Al respecto Que estás Escuchando El programa Hoy hablamos De una discusión Entre teólogos Y Gente común También Que cree Porque hablamos De las almas Errantes Existen Vos que estás Del otro lado Me lo vas a contestar A través de las redes O a través de nuestro Whatsapp Paranormal Existen Realmente Las almas Errantes Y qué son Por otro lado Cuál es tu opinión Al respecto Hay gente Que niega Las almas Errantes Hay gente Que cree En las almas Errantes Bueno Te voy a contar Que dice Un poco La ciencia La historia Y demás Un espíritu Errante Es según Algunas tradiciones Folclóricas Y algunas tradiciones Mitológicas Lo describen Como el fantasma De un hombre O el fantasma De una mujer Que voluntariamente No ha realizado El viaje Y no ha No ha podido Subir A ascender A un plano Superior Después de la muerte Cuando no ascendes Al plano superior Te quedas reducido A una sombra Entonces Esto genera Miedo Incertidumbre Sentimientos negativos Y mucho más Por eso Hay gente Que cree Y gente Que no Están las dos Versiones Pero realmente Se le llama Alma errante Espíritu errante A este que quedó Ahí suspendido Que no se puede Elevar Después de la muerte Hoy En la noche Paranormal Almas errantes Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Señoras y señores Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De El horror En la casa De las pesadillas En primera persona Me llamo Bernardo Mi familia no quería Que cuente esta historia Pero ya es momento De sacármela de encima Ciertos datos Serán alterados En pos de respetar La privacidad De mi familia Y otras personas Me casé En enero De 1982 Por aquel entonces Asociamos Como buena fortuna A una herencia Recibida por mi esposa Ni en mis sueños Más remotos Me iba a imaginar Que aquella casa En el oeste De Morón Iba a ser El inicio De una etapa De oscuridad La casa Tenía dos pisos Contrafrente Garage Patio Y quincho Se la había dejado En herencia Una tía de mi esposa Nosotros pensábamos Tener un hijo Recién a filanes Del 83 Debido a cuestiones Económicas Pero nos pusimos Contentos con la casa Y fue así Que en diciembre Del 82 Nació nuestro Primer hijo Desde que nos mudamos Nosotros Ya empezamos a oír Ruidos en la casa Pero no le dimos Importancia Fue recién En el 84 Que la cosa Se puso brava Una tarde Yo había regresado Del estudio jurídico Donde trabajaba Encontré a mi hijo De dos años En la puerta De la casa Llorando Le pregunté Que hacía allí Me dijo No quiero entrar Porque la señora Me estiró el pelo No di demasiadas Explicaciones Inmediatamente Dejé cesante A la señora Que debía cuidar A mi hijo Mientras mi mujer Trabajaba por la tarde Le conté lo sucedido A mi esposa Y ella estuvo de acuerdo En buscar una niñera Más joven Un mes más tarde A la que me encontré En la entrada Fue a la niñera Que habíamos contratado Estaba fumando Y parecía nerviosa Me dijo Que mi hijo Estaba durmiendo Y que tenía Que mostrarme algo Intrigado Las acompañé Hasta el cuarto Mi hijo Se despertó Al verme La niñera Le dijo Que me mostrase Lo que había hecho Muy contento Mi hijo Sacó tres figuras De plastilina De su caja De juguetes Yo no entendía Nada Solo veía Tres monigotes De color amarillo Muy risueño Me dijo Papi Son los nenes Que salen ahí Donde haces el asado Tienen cara De plastilina En ese momento En ese momento No entendí un cuerno De lo que me estaba diciendo Pero no iba a tardar En verlo Con mis propios ojos Un domingo Por la mañana Me levanté temprano Estaba lloviendo Mi esposa Y mi hijo Dormían Me preparé un café Y me senté a leer El diario En la cocina Allí Teníamos una puerta Que daba al patio Primero fue un golpe En aquella puerta Yo pensé que era el viento Pero ya cuando fueron Dos y tres Me di cuenta Que el viento sacude No golpea con la mano Dejé el diario En la mesa Me paré Y abrí la puerta Primero no vi nada Pero cuando presté atención A la zona Donde estaba la parrilla Vi algo Un niño se asomaba Al costado Tenía la piel amarillenta Estaba encorvado Solo un adelanto Ay mamita querida Este fue un adelanto De la historia central Estreno de esta super noche De miércoles Aguantá Esto Aguantá Amigo Con eso Del lento Amigo Aguantá Del lento Bueno Te escuchas la historia Calmate Loco Calmate Guacho Hola esto Somos de San Martín Prometemos apagar la tele Toda la noche Para escuchar Tras noche pop Aguante la pop Aguante guacho Chicos vieron que noche hoy Y el cielo de un color Indescriptible Quédense con nosotros Hola Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Ya llega Mauro Campaniolo Ahí está Romina Carvallo Iván Cano Lautaro Villamón En la producción Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Y Alejandro Persia Coordenan la radio Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 Juntos Mándame tu video ¿Cómo se vive el ritual de miércoles 22 de diciembre? 11 27 84 1073 Un video por WhatsApp Ya se está haciendo de noche 11 27 84 1073 Bienvenidos Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101 5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Evaristo Está en vivo Con nosotros Hola Evaristo ¿Cómo te va? Bienvenido Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Bienvenido Y te escuchamos Queremos oírte Saber tu historia Si Mira Yo soy De la provincia de Córdoba Lo mío Fue algo raro En un lugar Me han pasado varias Pero esta fue La más rara de todas En un lugar Donde realmente Incómodo Yo Hacía poco Estaba De novio Con mi actual señora Y fuimos No sé Como lo llamaran allá Los tipos Moteles Si Bueno Nosotros Habíamos llegado Vimos Una habitación Desocupada Cuando quise entrar La puerta No abría Estaba como si fuera Con llave Entonces Como que Yo Me asusté Digo No Digo Falta que esté ocupada Claro Viste Una situación Totalmente Incómoda Salgo rápido Con el auto Y Sale una mujer Que es Una empleada De ese lugar Diciendo Que entre Que en la habitación No hay nadie Que en la habitación Está desocupada Entonces Yo le dije Que cuando yo le quise Abrir la puerta Estaba cerrada Con llave Y me dice No Imposible Porque no hay nadie Dice Que está desocupada Bueno Entonces Yo agarro Entro con el auto Cuando Apenas Todo aquí Pica fuerte De la puerta La puerta Se abrió Sin nada Pero Viste Cuando voy Entra Ya sentí En el ambiente Algo Medio Raro Viste Bueno Viste En este momento El más joven La verdad Que a A lo que uno iba Claro No se te pasaba Por la cabeza Esa cosa La verdad Parece un poco Graciosa Esa situación Pero Me cuento Desde el corazón Y Bueno En un momento Cuando Estamos Por consumo En la relación Mi señora Le dice En un momento Por favor Prende la luz En un momento Estaba todo Oscuro En la habitación Y me pide Por favor Que prenda la luz Y yo le veo A mi señora Totalmente Blanca Pálida Un poco Yo me asusté Preguntándole Qué le pasaba Y si se sentía mal Si le había pasado O algo Porque la verdad Que no se te pasa Por la cabeza Y una cosa así Me dice No, no Estoy bien Dice Pero Dejame un ratito Tranquila Dejame un ratito Entonces Como ella No me quería Decir a mí Me dice Ahí vengo Si yo me voy Entra al baño Y cuando ella Entra al baño Abre la puerta Y como que entra Viste Espiendo por atrás Viendo si había algo Atrás de la puerta Algo de eso Entonces yo ahí Como que Más o menos Me di cuenta Entonces yo le pregunto Si ella vio algo Digo Que se llame Lorena Y yo le digo Lore ¿Vos viste algo? Me dice Sí Lo que pasa es que En un momento Que yo estoy de espalda A ella se le aparece Una mujer Con un ojo negro Con todo el monstruo Con su cuerna Blanco Pero con un ojo negro Prácticamente Tirando Por lo que Más o menos Siempre se describe Como un tipo De entidad demoníaca Puede ser Sí claro Entonces Le digo Vamos Encima En el fuego Hay un espejo Inmenso Y dicen que Los espejos Reflejan Todo tipo Yo no quería ver Entonces En el momento Que yo me estoy vistiendo A mí me envuelve Una nube Fue todo un aire Pero Congelante Un aire Totalmente frío Y la habitación No tenía aire Descondicionado O nada O sea A mí Verifica La presencia De De una entidad En ese lugar Entonces Después Cuando Nos fuimos Después Y Comentando Con la gente Muy allegada A nosotros En ese lugar Ya Se ve que Han visto Varios Lugares Hay bastante Actividad Paranormal Dios Oíme ¿Se puede saber Cuál es el motel? ¿Acá en mi ciudad? Sí Y si le digo Un nombre Un poco Bueno Oíme ¿Y qué datos Nos podés dar? Está en la ciudad Por lo menos Decime Belville En Belville En Belville Belville Córdoba Bueno Si hay alguien Que haya vivido Algo particular O parecido En algún lugar Similar Un hotel Motel De Belville Vas a ver Darse cuenta De que estamos hablando Y también lo pregunto No de curioso Sino porque quizá En ese lugar O pasó algo ahí Sí O pasó algo En el terreno En el que está construido Algo Algo me dijeron Que pasó Algo Viste que muchas veces Se acostumbra En muchos lugares En vez de derrumbar El sitio En la casa Antes se acostumbraba A velar a la gente En la propia casa Sí En el mismo domicilio Sí Entonces Calcula que van pasando Era una Antes salía Solía ser como algo Antiguo Entonces Uno piensa Que al Recurrir Los años Fueron velando Cada vez Gente Claro Y viste que Hay de todo Gente que ha sido Mala Gente que ha sido Buena Gente que ha sido Y Así que Es lo que a mí Me parece Y después Bueno Fuimos a consultar Como Una medium Que le dicen Sí 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 Mi señora Como que Ella tiene Dijo que Ella tiene La capacidad De poder ver Cada tipo De Tiene Vamos a algún lado Ella nunca me dice Porque a veces Yo como que Yo soy un poco Más miedoso Que ella Claro Ella Ella presiente Las entidades Claro Por eso En la casa Ahora estamos Enquilando Yo una vez Vi una sombra Entonces yo le pregunté A ella Y ella me dijo Que sí La veo salir La ve Y siente Como si fuera Un lavadero Afuera En el patio Hay siente Algo que nunca Nos molesto Pero que De bien que está Por ahí se ve Es pasar Gracias Evaristo Por compartir Tus historias Con nosotros No, gracias a vos Saludos Un abrazo grande Estamos en vivo Está Migue Conectado Con nosotros Hola Migue ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va Héctor? Estoy muy bien Bien Gracias por esperarnos Sé que tenés una historia Y queremos escucharla Bueno Muy bien Mi nombre es Nigue Piris Soy de Estorce Corriente Y bueno La historia que tengo Es estar relacionada Con No sé si tanto Al tema Pero Está relacionada Más que nada A un suceso Que me sucedió Hace varios años atrás En La casa De mi novia En San Víctor Entre Ríos Que bueno El lugar Es una zona Muy chica Es una zona Más que nada De campo Y bueno Y en Lo que sucedió Fue que estábamos Una noche Como no hay No hay muchas cosas Para hacer Como para poder salir A una plaza Nada Como esto O zona De campo Entonces estuvimos A la noche Hasta tarde Alrededor de las Tres de la mañana Tres de la mañana Más o menos Ella con su celular Llegó en el mío Y bueno Y hubo Algo que sucedió En el momento Que bueno Que nos pareció raro Estábamos nosotros Así Y empezamos Porque es un lugar Porque es un lugar Donde Te cuento Es un lugar Donde Hay alrededor De siete Ocho perros Más o menos Ahí en la casa Que es normal En la zona Así Familia Así que tienen En el campo Muchos animales Entonces cualquier Mínimo Rubido Lo que haya Los perros Enseguida Salen a Lo que hay como Locos Y bueno Resulta que De la nada Estaban ladrando Los perros Dejaron Dejaron de ladrar Pero En silencio Total Bueno Se me hizo raro Pero Seguí con mi celular Normalmente Y al rato Se empieza a escuchar En la puerta Que golpeaban Que pero era Un golpido O sea Era un golpe Claro Porque no era No era como Que vos haces Tan 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 O sea Una secuencia Que lo puede hacer Una persona normal No Era más que nada Con fuerza Y Y se me hacía raro Porque en ese momento Era un silencio total Y algo que Yo me recuerdo bien Que como yo Soy en una zona Donde Las leyendas Son normales Contarlas Y que se transmite En generación En generación Y bueno Una Algo característico Del tema Del hoy son Por ejemplo Es que cuando ando Por algún lugar Los animales Suelen Totalmente Hacer silencio Porque tienen miedo Entonces Yo recordé En ese momento Que De eso De eso Que yo estaba Que me había Lo había aprendido Entonces En ese momento Cuando sentí Ese golpe Pum pum Así Y era Una forma rara Porque se sentía Como un arañazo Dije Los perros No son Porque yo Lo conozco Y aparte Era un silencio Total Como que estaban Asustados No hacían nada En ese momento De miro a mi novia Y nos quedamos Aislados Aislados Fue la primera En mi vida Que yo siempre Solía escuchar O ver en las películas Que la gente Siente en silencio Que no pueden hablar Bueno Me sucedió Tal cual En ese momento Que no sabía Qué decir No sabía No podíamos hablar Ni una Ni un sonido Ni una palabra Nada Así que Bueno Eso es lo que quería Contarte Que después Al otro día Al final No pudimos ver nada Y algo característico Que recuerdo bien Era el feo olor Que se sentía En ese momento Dios Y todo se me vino A la mente Todo se me vino A la mente Te juro Por Dios Que quedé En silencio No podíamos hablar Ninguna Los dos Oíme ¿En qué lugar Puntual fue? Contame Recordame ¿En qué ciudad Puntual fue? Esto fue En San Víctor Entre Ríos Está al norte Entre Ríos Y está Más o menos 30, 40 kilómetros O un poquito menos De Feliciano Entre Ríos Gracias Migue Por compartir Tu experiencia No, por favor Gracias Un abrazo La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Mi nombre es Fabián Flores Trabajo de seguridad Acá en el aeropuerto De Ceiza Y mi historia Ha pasado Hace un par de años Salíamos De bailar Con un amigo Y cruzamos Por una plaza Esto fue como A las 5 O 6 de la mañana Y nos pareció Era una silueta Que se movía Por el tobogán Así que Nos fuimos acercando A poco Mirando Y esa silueta De repente Se tiró por el tobogán Y empezó a saltar Por todos los codos Pero saltaba De una forma extraña O sea Pegaba brincos Como de 2 o 3 metros De largo Y era de estatura baja Más o menos Medía unos 40 o 50 centímetros No se podía ver Bien el rostro Pero Nos causó mucho pavor Hasta que Tanto pavor Nos causó Que cada vez que mi amigo Ve siluetas de duende Se acuerda de eso Y del cagazo Que lo hizo pegar Bueno Muy buena la radio Gracias por Ese humor Y Y todo lo bueno Que nada Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola amigo La pop Bueno Mi nombre es Cristian Mi profesión es camionero Yo Estoy Actualmente en retiro Llegué hace un ratito Y los estaba escuchando Bueno Tengo acá Alguna historia Para contarles Que No sé si conocen La mayoría Del hospital ferroviario Que está abandonado Al frente De las terminales de retiro De las terminales de retiro Bueno Tengo un muchacho Que es amigo mío Que es vigilador de ahí Que está trabajando De noche Actualmente Y me dice Que pasan cosas raras Ahí Que entre las 5 Y las 6 de la tarde Hay un nene Que está jugando En la ventana En el tercer piso Ya le Me había comentado Y yo una vez le dije Dejate de joder Esas cosas así Tener todo chamullo Cosas de tono Me dije No Le dije Le dije No Me dice Mirá que pasan cosas raras Escuchan ruidos Gritos Me dice Yo a veces me pienso En renunciar al trabajo Me decía Digo No ¿Qué te parece? Son cosas viejas Que por ahí Se están cayendo A pedazos Lo difícil Les digo ¿Viste? Me dice No, no, no No crees que Son cosas raras Que pasan Me dice Bueno Y un día llego Pasan dos días Y un día llego Y me estaciono Justo al frente Del hospital Y miraba la ventana Que él me decía Miraba Y había algo Que me llamaba la atención A mirar esa ventana Y cuando Veo la ventana Veo que se asoma Un nene A saludar Como fuera Saludándome Mirá que acá estoy ¿Viste? Desde ese día Veo esa ventana Hasta el día de hoy Veo y se me pone En la tienda y en el cine Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor Soy Seba de San Fernando El remisero Yo nos estaba hablando Con una pasajera De tu programa Y cogí el tema De Razor y Bohemian De Queen Y Le pongo el Whatsapp Para que vean Luego de ustedes Con el tema Del cambio Con Queen Automáticamente Veo el nudo El nudo rojo Desapareció No lo tengo Más en contacto Y me figura Como que El perfil No tiene foto Decima Por favor Si lo sacaron O seguimos con lo mismo Voz en el aire Voz en el aire Voz sos protagonista Héctor Buenas noches Como siempre Desde acá City Bell La Plata Te estoy escuchando La noche paranormal Bueno Nada Te quería comentar Que En el display del auto No sé Me aparece El tema de Queen Ambas Ambas De Bohemia No sé Si son ustedes O Me estoy cagando Todo Sinceramente Hola Héctor Soy Nicolás Yo quedé viudo Hace Diez meses Hoy Y me ha pasado De verlas En distintos momentos Y es más Tuiteé El fin de semana Porque estaba En la cama Mirando la tele Tengo un baño Arriba Y Se abrió la canilla Así porque sí Y después Todos los días Se escuchan pasos Los días no De la noche Se escuchan pasos En la escalera Que es de madera Y no soy solo yo O sea Persona que se queda Se escucha Los últimos tres escalones Como subiendo Bajando Cuando le digo Dale Vení a acostarte Quédate tranquilo Me estás asustando Paran los ruidos Pero es continuo Relatos en primera persona Dale Hola Bueno Te cuento Mi nombre Es Diego Trabajo de policía Por la noche Y bueno Una de las historias Que me tocó vivir Fue Una vez En un llamado Este Ir a ver Un Chico Chica Era Un Un travesti Que Había Sido Aparentemente Poseído Cuando llegamos Al lugar Bueno Este chico Tenía un problema En las piernas No caminaba Y Y ese día Cuando llegamos Nosotros Éramos ocho Personas No lo podíamos Tener Había roto Toda la casa Este Hablaba De una manera Infernal En un idioma Muy antiguo Muy antiguo Que no se podía saber Que era Lo vi Como Le dislocaba Los huesos Este Una vez Deposado En el piso Y todo Igualmente Era imposible Casi detenerlo Este La historia La historia Que contaba El padre Era que A la madre Le había pasado Exactamente Lo mismo La madre Había muerto Hacía Seis años Y Este espíritu Que estaba Dentro De él Le decía Lo mismo Que a él Le iba a hacer Lo mismo Que le hizo La madre Que lo iba a tener Sin comer Una semana Y que Y que lo iba a matar De la misma manera Este chico Hacía Tres días Y pico Que No comía Ni tomaba agua Y De día Supuestamente Se despertaba Este No sabía Que le había pasado Pero estaba tan débil Que no podía Ni comer Ni beber Y a la noche Volvía este espíritu Que bueno Le hacía hacer Todo lo que le hacía hacer Al otro día Le mandamos Un cura Y un pastor De parte nuestra A la casa Y bueno Supuestamente Cuando hablaron Con el chico este El chico le dijo Que Que él Se había Se había Había llegado A odiar a Dios Que no quería saber Nada de Dios Y que lo único Que le importaba Era la quimbanda Que si Mal lo entiendo Es la parte De la magia negra Del umbandismo Y bueno Que iba a seguir Por ese camino Según creo Bueno Fue el último día Que supe algo Del chico este Pero Después de haber Pasado la experiencia Esta Como nunca me había Pasado Y es que tuve Otras anteriores Este Esta cosa Me persiguió Meses y meses Deprimido Sentía presencia Veía sombras Quizás ahora mismo Cuando estoy hablando Siento que Algún frío En la espalda Y cosas así Bueno Esa es mi experiencia Que tenga buenas noches Está buenísimo El programa En twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Mirá La verdad Que la primera vez Que llamo Y ya aparece En el visor Del auto Bohemia De Raxodia Me voy a contarle Mi historia Que me pasó En la anterior Casa que vivía Este Un día Así normal Como todos Estaba En el patio Baldeando Terminé de baldear Y bueno Agarré mi celular Y le daqué Un foto A mi perro Y bueno Cuando me fijo En la foto Había una figura Arriba de mi perro Lo dejé pasar Pero me asusté mucho Bueno Y muchas cosas Más me pasaron En la otra casa Que vivía Este A veces se movían Así A la noche Cuando nos íbamos a acostar En la cocina Se sentían Como golpes Se sentían Pasos Un montón De veces Sentí Que me ahorcaban Cosas muy feas Vivía en esa casa Y No sé Que había Vinieron Un cura En decir La casa Pero Siguen pasando Cosas igual Es más Un montón De veces Cuando me saqué Fotos Salían Cosas Atrás Mías Y bueno No sé Después no sé Más nada Aunque ahí Vive Mi hermano Y mi abuela Pero yo me fui De la casa Pero fue una experiencia Muy horrible No sé Que si serán Espíritus Demonios Ni idea No sé Un beso Hasta luego Tus historias En el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola buenas noches Soy Alan Preiss De GLEO Y quería Contar una historia Unos sucesos Que pasaron En mi casa Durante tres meses Hace Un año más o menos Un par de meses Bueno la cosa era que Todas las noches Durante esos tres meses A las tres y cuarto De la mañana En punto Los botones Del microondas Empezaban A sonar Como que Los estaban Apretando Pasaba el proceso De tiempo Que se marcaba Y se abría La puerta Del microondas Automáticamente Pero todo esto Sin que nadie Lo manejara O sea de la nada Pasaba eso Y realmente Mi familia Tanto como yo El que lo descubrió Fui yo Porque era el que Se quedaba despierto Hasta esa hora Mirando tele Estando en la computadora Y al principio No me creían Hasta que una vez Se quedaron despiertos Mis viejos Y descubrieron Que era Era cierto Y De la nada De un día para el otro Dejó de De pasar Es algo Inexplicable Bueno yo quería contar Que Mi hermanita De tres años Al parecer Ve un Un duende Acá en el fondo De mi casa O el espíritu De un bebé No sé No sabemos Este Que juega con ella Casi todos los días Este Y ella lo ve Casi todos los días Hace como que juega Y Nosotros al principio Lo tomamos como Como con gracia No sé Lo Lo tomamos Como algo cómico Lo adoptamos Por decir así Al espíritu La cosa es que una vez Salimos Un fin de semana Largo De casa Y habíamos dejado La bicicletita De mi hermano En el fondo Este Y cuando volvimos Del fin de semana Nos llamó la atención Que la bicicleta Estaba Llena de barro Este Y con un montón De uvas Porque tenemos uvas Acá en el fondo Un montón de uvas Reventadas encima Este Toda sucia La bicicleta Todo Y No sé La verdad es que nos llamó Mucho la atención Dejó de parecernos cómico Y bueno Nada Nos llamó mucho la atención Subí el volumen Porque hay más historias Buenas noches Mi historia Comienza en Salta Yo no soy una persona Muy creyente Pero bueno Por problemas de salud Una amiga me invitó A conocer La Virgen Del Cerro Bueno Fui a Salta Estuve en En el lugar Estuve en una misa Que hacen También en ese lugar Bueno A mi vuelta De Salta De Salta En un momento Bueno Llevo a mi casa Unos días después Llevo a mi casa Me acuesto En mi habitación Y Cierro los ojos Estaba Estaba cansado Me acuerdo Cierro los ojos Y En un momento Empieza a aparecerme La figura De De una De una virgen Me empieza a aparecer De a poco Hasta que queda Enfrente mío Una virgen Real Era una persona Real De carne y hueso Yo la miraba A A los ojos Y era una persona Era impresionante Estaba enfrente mío Pero cuando quería mirar Sus pies No No podía Había una luz Muy grande Que no me dejaba Ver sus pies Atrás se veían Tres rayos Como de luz Y bueno En un momento Me empieza A hablar La virgen Me empieza a hablar Me decía Que tenía que visitarla Más Que tenía que rezar Más por ella Bueno Un par de cosas más Y en un momento Extiende su Mano izquierda Y toca mi hombro Mi hombro izquierdo Me sigue diciendo Un par de cosas Y En ese momento Cuando me toca el hombro Empiezo a temblar Temblar Era algo Muy fuerte Era incontrolable Estaba consciente En todo momento Saco mi hombro Me corro Y saco Mi hombro De su mano Vuelve A Extender su mano izquierda Y ponerla sobre mi hombro Y Vuelvo A Empezar a temblar A temblar Me dice un par de cosas más Y Empieza A desaparecer Se va Ni bien Desaparece esta imagen Abro los ojos Y Bueno Sin miedo Nada Me levanto Tranquilo Esto no lo contó nadie Por miedo Que no No me crean Bueno Un par de días Después Estoy durmiendo Estoy Soñando No sé Cualquier cosa Y en un momento dado Del sueño Aparece una mano Que no tenía nada que ver Con lo que yo estaba soñando Aparece una mano Me agarra Nuevamente Del hombro Y me saca con Fuerza Me tira En el sueño Como que me saca De un lugar Me tira Yo vuelo En el sueño Y también vuelo En la vida real Ni bien Vuelo Me corro Con fuerza Me caigo De la cama Me saca de la cama Escucho una explosión Muy cerca a mí Entonces me despierto Cuando Miro hacia Mi cama Arriba Del respaldo De mi cama Hay un cuadro Que me había regalado A mi abuela Un par de meses atrás Bueno Ese cuadro Había caído Y explotó Explotó Justo donde estaba En el lugar Donde estaba Mi cabeza Volaron vidrios Madera Fue una explosión Se escuchó Muy fuerte Y bueno Esa mano Me salvó De que me haya Reventado Ese cuadro En la cabeza Deme una más Héctor A mí lo que me pasó Hace Exactamente Dos días Fue que Bueno Tuve franco En el laburo Y yo estoy parando En la casa de mi abuela Que es donde me queda cerca Para ir al laburo Que para no gastar Tanto dinero No en viaje Y me visitaron Bueno Vinieron Mi ex mujer Trajo a mi hijo Se quedó a dormir Y en la casa de mi abuela A las 3 de la mañana Se despierta mi hijo Como nunca Porque siempre duerme bien Y se despierta inquieto Y empieza A hablar Sí Mirando hacia La nada Porque solamente Estábamos mi mujer Y yo Despiertos Y nos señalaba Y nos decía Que había alguien En ese momento Yo recordé Que mi abuela Me decía Que mi abuelo Todavía estaba ahí Y le dije Que le pregunté A mi hijo Mi hijo tiene 2 años Apenas habla todavía Y le pregunté Si era Coco Que es como Le decían a mi abuelo Y me decía Coco Coco Y me señalaba Y lo que más me inquietaba Era que señalaba Hacia arriba Como si Viera a una persona alta A la cara Y nada Bueno Él estuvo inquieto Lo siguió Seguía Lo que fuere Hasta afuera Estuvimos a las 3 de la mañana Afuera con mi señora Que de hecho Estaba bastante asustada Yo Estaba intrigado Más que nada No estaba tan asustado Y después recordé Que mi abuela Tiene en una de las piezas Un cuadro De mi abuelo Y fui Y se lo mostré A mi hijo Y le señalé Le dije Coco Y mi hijo Miró la foto Y asentó con la cabeza Y dijo S Que es una de las pocas palabras Que aprendió Dijo S Y miraba hacia la puerta Y se sonreía A la puerta de la habitación Se sonreía Y miraba el cuadro La verdad que fue Fue inquietante Mi nombre es Juan La radio está muy buena Y mi señora Tiene Ese don Se puede decir Que cada vez que empieza A ver algunas sombras Como que pasan por al lado Dice Alguien se va a morir Y es fija Que alguien se muere seguro Conocido Nuestro La radio está muy buena Tus historias en el aire Hola buenas noches Que tal Me llamo César Soy tachero Estoy trabajando actualmente En este momento estoy trabajando Y la otra noche me pasó algo curioso Eso de las 2 3 de la madrugada Me saco una foto en el auto Para subirla al facebook Mostrar de que Que estaba cansado Haciendo una broma ¿No? Uh mirá Manejando hasta ahora Estoy cansado Y después cuando miro la foto No la publiqué Porque me asusté en realidad Porque Hay alguien atrás mío Ahora les envío la foto Para que la vean Es espectacular Pero lo raro es que hay gente Que le muestra la foto Y me dice que no ve nada Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Hola buenas noches Yo soy Laura De Ezeiza Quería contar mi historia Que me había pasado Ya hace como Más o menos 4 o 5 años Me pasó que Cuando éramos chicas Con mis hermanas Durmiendo en la cama Cucheta de abajo Yo estaba arriba Y Veíamos una sombra Que se acercaba Para la parte de la pieza ¿Viste? Y Iba y venía La sombra Iba para el baño Venía Cuando nosotros Prendíamos la luz Era como una persona Así Con una pollera negra Todo como una mujer Nos Iba a la pieza Y nos apagaba la luz Después cerrábamos la puerta Y nos abría así la puerta Con todo Y nunca supimos O sea Siempre pudimos ver La parte de los zapatos Y la parte De arriba De la cintura para abajo De la parte De la parte para arriba Nunca la pudimos ver Pero siempre pasaba Todas las noches A las 2 de la mañana Pasaba que Esa persona Que no sé Sabemos quién era Iba y venía Iba y venía Después iba a la cocina Movía las sillas Movía la mesa Prendía la tele Y todo Y nosotros gritábamos A mi mamá A mi mami Que dormía en la pieza De la frente Y mi mamá No nos escuchaba No sé qué Por qué ocasión Por qué Que pasaba Que no nos escuchaba Y nos reasustamos Y mucho tiempo Estuvo esa Esa persona Esa entidad Molestándonos Apareciéndonos Ahí en la pieza La verdad Que fue algo De no creer Porque No sabemos Quién era Y por qué Viste Pero Nos asustábamos Muchos Así que bueno Nada La radio Estaba muy buena Y los escucho siempre Y bueno Nada Espero que pase mi historia Y bueno Saludos Gracias Héctor Soy el vikingo De Veracetegui Hoy te traigo Una historia paranormal De mi pareja Bárbara Para que la cuentes En el programa Es una persona Que ha pasado Muchas experiencias Paranormales Hace un tiempo Comenzó a escucharte Conmigo Y quería compartir esto Paso a relatarla Tal cual Todo transcurrió En abril de 2014 En la localidad De Quilmes Mi madre era enfermera Se dedicaba A cuidar Enfermos a domicilio Por aquel entonces Comenzó a llevarme Con ella Para asistirla Hacerle compañía Y de paso Aprender algo Del oficio Nos tocó cuidar Por las noches A una anciana Una anciana Muy extraña Había que controlarle Los signos vitales La presión arterial La respiración La saturación De oxígeno Y cuidados En general Era una casa amplia De dos pisos Living Cocina Comedor Arriba dos habitaciones Y un baño El marido De la señora Había fallecido En la misma casa Cayó Alcoholizado En el baño Y se golpeó Todo transcurría Con normalidad La noche del hecho Que marcó en mí Un profundo miedo Por el que nunca antes Había creído en esto En carne propia A horas de la madrugada Sentí mucho cansancio Le dije a mi madre Que me tiraría A descansar un poco En una de las habitaciones De arriba Subí las escaleras Entré a la habitación Apagué la luz Y me recosté En una cama Con vista hacia un armario Del cansancio Se me cerraban los ojos Pero estaba despierta Y consciente En un momento Escucho la puerta De la habitación Que lentamente se abre Y pasos Que se adentran Seguidamente Escucho el ruido De alguien Como si acomodara Zapatillas en el suelo De momento no me alarmé Ya que mi madre Tenía la costumbre De ordenar todo Pensé que quizá Al ver mis zapatillas Desparramadas por la habitación Las quería acomodar Seguidamente Escuché que los pasos Estaban más adentro Hasta llegar A una de las esquinas En el lado opuesto A donde yo estaba recostada Comencé a sentir El ambiente tenso Una sensación inexplicable Inestabilidad Alerta Ruido de camperas Derrompeviento Era un sonido Como si frotaran la campera Tratando de convencerme Que todo marchaba bien Y que nada extraño ocurría Pensé que quizá Mi madre también Había decidido Poner orden Pero mi tranquilidad Se rompió A los pocos segundos Cuando escuché Movimiento En la planta baja De la casa Donde estaba mi madre En ese momento Me di cuenta Que no estaba sola En la habitación Pero eso No era mi madre La respiración Se me aceleró Me invadió el pánico Solo atiné A voltearme Hacia la pared En una lucha Desesperada Por mantener Los ojos cerrados Y no mirar De repente Los pasos Comenzaron de nuevo Desde esa esquina En dirección A la cama Estaba presa Del miedo Mi pulso Cardíaco Acelerado Deseaba Deseaba Que fuera Una pesadilla Que fuese Una pesadilla Despertar pronto El terror Creció Comencé a mover Mi cabeza No podía Además Del pánico Escuché Pasos Subiendo La escalera Cerré Mis ojos Bien fuerte Aperté Los puños Grité Con todas Mis fuerzas Mi madre Entró En la habitación Prendió La luz Salí De la habitación Fuimos A la planta Baja Le conté Lo sucedido Ella lo tomó Con naturalidad Era una persona Muy perceptiva Comprendí En ese momento Que ella También había Vivido Algo En esa casa Fue la última Noche Que trabajamos Ahí La anciana Murió Al día Siguiente Estoy segura Que la muerte Rondaba La habitación Vamos a ir A Quito Ecuador Completamente En vivo En este miércoles 22 de diciembre Ella Es Arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Dama Oscuridad En instagram Y hoy Última salida Del año Porque el viernes Es navidad Porque las próximas Dos semanas Lo mejor De la noche Paranormal Y retomamos El lunes 10 de enero Con María José Roballo En vivo Hola Majo Buen miércoles Hola Héctor Como estas Buen miércoles Bueno Bienvenida Primero te pregunto Si pudiste subir Algo a las redes Sociales Si Como ya sabes Siempre subo Videos Videos Que llaman La atención Y ahora No es No es la excepción De una vuelta Como siempre Por arroba Dama Oscuridad Porque hay videos Interesantes Sobre presencias Captaciones De fenómenos Paranormales Como la última Que ha tenido Una muy buena Repercusión Sobre el hombre Que se graba La noche Y se puede ver Claramente Como se caen Las cosas Del cuarto Y luego Una sombra Se le pone Encima Causándole Incluso Un malestar Así Así que Eso pueden Ver como siempre En arroba Dama Oscuridad Y mantener El contacto En arroba Josefo Arroba Yo a través De twitter Siempre estoy Activa En las redes Respondiendo Sus preguntas Sus solicitudes O compartiendo Las historias Que me mandan Por ahí Para que salgan También en la radio Hablando de historias ¿Cuál es la de hoy? ¿Cómo se titula? ¿Y cómo llegó a vos? Esta historia Es tremenda Estoy segurísima Que te va a gustar Y es una historia Acerca de los viajes Astrales O el desdoblamiento Como hemos hablado Tantas veces Pero que esta vez Ese desdoblamiento Le lleva a una persona Un paso más allá Esta historia Está contada En primera persona Me contó El mismo protagonista Y como Tiene que ver Con los viajes astrales Yo le puse de nombre Enterándome del futuro Suban el volumen Enterándome del futuro María José Roballo En la noche de Pop 101.5 Te escuchamos Majo Bien Como ustedes saben Esto de los viajes astrales O desdoblamiento del cuerpo No es algo ajeno Al ser humano De hecho Todas las personas Podríamos hacerlo Si empezáramos a hacer Un entrenamiento Una lectura Una capacidad Puedo yo desdoblarme Ahora lo que pase Más allá del desdoblamiento Ya es otra cosa Es otro tema Es otro nivel Porque yo me puedo Encontrar en situaciones Bastante dolorosas Bastante miedosas Puedo simplemente Recorrer mi cuarto Como puedo irme A otro país O puedo Ver incluso A otras personas Hemos ya hablado Con anticipación De Esos eventos Donde sabemos Que alguien Puede desdoblarse Y puede ir directamente A la casa De otra persona A visitarla Incluso ver Qué está haciendo Y compartirlo Pero este es el caso De un nuevo compañero Que entró a la oficina Y me empezó A contar esta experiencia Donde dice Que desde muy pequeño Ya tuvo esta sensación De poder ver algo Más allá Y que ya cuando fue grande Pasada la adolescencia A los 18 A los 19 años Empezó a entrenar En esto Del desdoblamiento Y aprendió A manejarse Por este otro mundo Paralelo Incluso tenía La capacidad De ir Donde sus compañeras Y me dice Que en la universidad Una de sus compañeras No le creía Esto que él Era capaz de hacer Y él le ofreció Presentarse esa noche En su dormitorio Y prender Y apagarle la luz Tres veces Para que ella sepa Que es él Y de hecho Él comenta Que podía hablarle Y ella le llegó A escuchar Y fue tal el trauma Que tuvo esta chica Que no le habló Nunca más Con el tiempo Esto fue desarrollándose Más Y él incluso Lo tomó Como una broma Le gustaba ir A asustar A algunas personas Hasta que de pronto Estas experiencias De desdoblamiento Le llevaron A poder ver Sucesos futuros Y ahí es donde Nace esta historia Porque él cuenta Que una noche Mientras se desdoblaba Tuvo la sensación De querer irse Hasta la casa De una tía De él Y cuando llegó A la casa Encontró Que ahí estaba El marido De la tía Estaba extrañamente Parado en la mitad De la sala Recuerda la ropa Recuerda todos Los procesos Y empieza a ver Cómo el hombre Empieza a preparar Una horca Empieza a preparar La horca Se la pone En el cuello Y efectivamente Muere Se ahorca Se quita la vida Y él puede ver Toda la secuencia De lo que este señor Está haciendo Y no solo El suceso Para ahí Sino que Él miraba esto Como a lo lejos Y cuenta Que una vez Que el señor Se ahorca Ve como Claramente El cuerpo Queda ahí Mientras él Se empieza A salir Del cuerpo Se suelta El nudo Del cuello Baja por la silla Donde se había parado Camina Y ya lo podía Ver a él Es decir Ya podían Tener una Interacción Física Digámoslo así Aunque estamos Hablando de una Interacción espiritual Y le dice Simplemente Que Que hace ahí O sea La persona Que se suicida Le pregunta A este compañero Que hace ahí Él no le contesta Y le dice Bueno Lo único Que tengo Para decirte Es que yo estoy En el lugar En que debo estar Que no estoy Sufriendo Y que me voy Tranquilo Y él comenta Que abre la puerta De la casa Y el espíritu Del hombre Que se suicida Se va Él regresa A su cuerpo Y todo esto Héctor No había pasado Va donde su madre Y le comenta Que en tres días Exactamente El tío En estas circunstancias Se va a suicidar Obviamente Y como es normal Todos dudan Nadie le cree Pero pasan Los tres días Y ocurre el suceso Tal y como Él lo describió Y él cuenta Que a partir De ese tiempo En realidad Pudo entender Un montón de cosas De este mundo Extraño Un montón De reglas Que también Hay dentro De este mundo Porque él comenta Que nosotros Podemos ver Lo que va a pasar Pero no podemos Intervenir Esa es una regla Que hemos visto Repetir muchas veces Y que no puedes Detener la muerte O el proceso Que tiene que sufrir Una persona Pero sí Pero sí Lo puedes ver Con anterioridad Él lo vio Lo vivió Y como esos Sucesos Le han pasado Un montón Pero claro Ahora como ya Pasaron los años Y ya es padre Cuenta que ya No hace estas regresiones Y prefiere Dejar las cosas así Porque al ser padre También le cambia Un poco la visión De la vida Esta es la historia real No sé si algún Ollente puede Desdoblarse Puede compartirnos Alguna experiencia Si ha podido ver algo En ese otro mundo Paralelo O si por lo menos Les gustaría hacerlo No sé ¿Tú te desdoblarías? Y a mí me encantaría La verdad que sí Pero no me animo Me gustaría Pero no me animo Por las dudas Por las dudas Oíme Majo Excelente la historia Como siempre Te escriben en Arroba Josefa Arroba Yo con el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te siguen en Arroba Dama Oscuridad Yo te deseo Que tengas una Gran noche buena Feliz Navidad Feliz 2022 Y ahora Descansamos unos días Más allá De que vamos a seguir Saliendo al aire Con programas grabados Y el lunes 10 de enero Nos reencontramos con vos Sí, claro que sí Tú también Que tengas una Súper Navidad Todos los oyentes Que tengan una Súper Feliz Navidad Un increíble Recibimiento del 2022 Y por supuesto Que en el nuevo año Estamos juntos Desde el 10 de enero Como siempre Esperemos que este Próximo año El bendito virus Nos deje juntarnos Ojalá sea así Es así Ojalá Ojalá Majo Te mando un beso grande Nos encontramos El 10 de enero Faltan días Nada más Pasa volando Un beso Que estén muy bien Chao a todos Feliz Navidad Feliz Navidad María José Roballo María José Roballo En su última participación Del año Volvemos con ella El 10 de enero Mañana estamos en vivo Mañana jueves 23 de diciembre Último programa en vivo De la noche paranormal De esta temporada Luego Dos semanas De lo mejor del año Y volvemos en vivo El lunes 10 de enero De 2022 Señoras y señores Si quieren hablar conmigo La palabra vivo Dos puntos Esto es el título De la historia Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Esa es una pregunta Soy Christian de Moreno Respecto a lo que estoy escuchando O lo que muchos hablan De las drogas O de los remedios Que te anestesian Mucha gente que Cuando se droga O cuando Le ponen alguna De esas anestesias Ven 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 cosas Sienten cosas Que estando Sobrio Como quien dice No sobrio Anormales Sin estar Con esa Sustancia No se ven Mi pregunta Es que por ahí Le podés preguntar Al doctor Será que Esas personas Con aquellos carnavales Cuando están Por el efecto Del estupefaciente Como quien dice Será que ven cosas Que son reales O serán alucinaciones Porque Mi pregunta No mi duda No será Y capaz que esas cosas Te abren un sentido Que estando Sin consumir nada O sin el efecto De alguna Droga O algún Remedio No lo tenemos O por ahí Eso como dice Que ven espíritu Por ahí los espíritus Están en realidad Pero sin tener Ese efecto De esa Esa droga De eso Nosotros no lo vemos Porque Me hace pensar Que hay muchas Muchas Como se dice Razas indígenas Y Y pueblos originarios Que bueno Que Que consumían cosas Y dice que Que las cosas Que ellos veían Eran 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 reales Como los chamanes ¿No? Por ahí Tiene algo Algo que ver Eso ¿No? Esa sería mi pregunta Para ver si Si podés preguntarle Al doctor 11 27 84 1 0 7 3 Hola Héctor ¿Cómo te va? Mirá Yo no es famoso Ángel Y te voy a contar Esta historia Que no me pasó a mí Pero le pasó a mi vieja Mi vieja hoy Tiene 65 años Esto le pasó Cuando ella tenía 17 Más o menos Bueno La llevo a una mujer A trabajar Acá en el microcentro En un edificio Donde era Parte de la dictadura militar Donde Secuestraban Mujeres Y bueno Supuestamente La hacían abortar O le quitaban Los chicos Bueno Era una fábrica La hicieron Fábrica de media Y va que Trabajan Día sábado Tres mujeres Y este Y eso Trabajaban En el segundo piso Con unos ventanales Muy grandes Que De la parte de afuera Había Un árbol Muy grande Y bueno Ese día que fue A trabajar Mi vieja Estaba subiendo Muy fuerte Muy muy fuerte Y bueno Mientras ellas trabajaban Miraban el ventanal No es cierto El árbol Que se movía así Y Una chica Le dice A mi mamá Si había visto El chico Que estaba afuera El bebé Que estaba afuera Y mi vieja Dice que miró Y no había nada Entonces Cuando mira mi vieja No había nada Bueno Siguió trabajando Y a los 20 A los 20 minutos Mira para el ventanal Y había un nene Como pegado Del lado de afuera Como pegado Al ventanal Un nenito rubio Más o menos De unos 2 años Rubio blanco De unos 2 años Mirándolos Cómo trabajaban Las 3 Cómo Cómo trabajaban Las 3 Mi vieja Y Y las 2 mujeres Dice que cuando la vieron Al bebé Que estaba Del lado de afuera Dice que tiraron Tiraron las medias Las cajas Todo lo que había Y salieron gritando Pero con un llanto Mi vieja Y las 2 chicas Salieron para afuera Estuvieron en la vereda Mirando el árbol Para arriba Y no había nada No había nada Así que bueno Llamaron Llamaron al vecino Al dueño de la fábrica Se presentó El dueño de la fábrica Les pagaron Y nunca más Fue mi vieja Esta historia Fue Bien Chao Héctor Hola Héctor Buenas noches Soy Héctor También Estoy viajando Para Santa Fe Bueno Yo tengo una historia Yo para mi vieja A los 14 años Ya tengo 53 Y éramos Tenía mi hermana chiquita Que cuando mamá falleció Tu hija tenía 2 años Y Nunca le decíamos Nosotros que mamá Había fallecido Que estaba en el hospital Que un día Estábamos todos En la cocina Y tomándonos mate Con mis hermanos Todos juntos Reunido Una de las pocas veces Que nos reunimos Y apareció ella De la pieza Como si nada Mi hermanita Teniendo 2 años Diciendo que mamá Estaba en el cielo Que mamá Estaba en el cielo Que Le ofrecía galletitas Le daba galletitas Y le daba galletitas Y que estaba en el cielo Y le tiraba besitos Y bueno Seguía Hasta allá De acuerdo Y me Me pone Me pone Triste un poco ¿No? Pero bueno Este Nada Este Son cosas que pasan Y bueno Y le pasó Mi hermanita De 2 años Y quería contarlo Así que nada Muy bueno el programa Y lo escucho siempre Y nada Siempre lo escuché Todavía Así que De que está siempre Una más Hola Héctor Te Estamos escuchando Con mi hijo Con mi nene Se volvió Como fanático Del programa Así que Escuchamos todas las noches Hace rato Ya hace unos meses Y estaba escuchando Como que Le llamaba la atención Por ahí Alguna gente Que Todos tenían Una historia Yo hace rato Que quiero Mandar Cuando está El otro señor Porque a mí Me llama la atención Yo tengo Mi mamá falleció Cuando tenía 9 años Tengo 36 ahora Y nunca Nunca soñé con ella Por ejemplo Mis abuelos Me criaron también Antes que ella falleciera También Y después Me quedé con ellos Siempre viví En la casa De mis abuelos Son los más cercanos Que tenía Después de mi mamá Y tampoco soñé Nunca con ellos Ni los vi Ni una aparición Ni nada Lo cual Me llama la atención Porque Digo Cosas pendientes Con mi mamá Habrán quedado miles Y por qué no Aunque sea No sé Algo Un sueño De una imagen Aunque sea Una vez En todos estos años Nunca nada Por eso quería consultar Por qué puede pasar Me llama mucho la atención De tantos años Tengo dos tíos Fallecidos también Todos De parte de mi mamá No soñé con ninguno Son dos abuelos Dos tíos Mi mamá Y mi tía Hace unos cinco años Falleció Y con ella Soñé este año A mitad de año Más o menos Dos o tres veces Seguidas Para mí Bastante seguidas Para no soñar Nunca con nadie Pero no era un sueño Como que pasaba algo La veía ella La veía como Como cuando estaba viva Normal En una situación Normal Ni siquiera me acuerdo bien Pero no era nada llamativo No era nada emotivo Ni feo Ni lindo Nada especial Era como algo cotidiano Veía su cara La veía ella Como si nunca se hubiera ido Y fue un par de veces Habrán sido tres o cuatro Y fue lo único Después nunca más Pero me llamaba la atención La insistencia Después de tantos años De mi tía hace cinco años Recién este año Pero nunca pasó más nada Me llama la atención La verdad que me gustaría Aunque sea Con alguno de ellos Un sueño o algo Pero bueno Así que mi pregunta sería Más que nada ¿Por qué no soñé nunca En veintipico de años? ¿Por qué puede llegar a ser? Bueno Está bueno el programa Le mando un saludo A mi hijo Valen Y Nada Lo seguimos escuchando Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 1127841073 Mándanos tu historia Por WhatsApp 1127841073 Hola Héctor ¿Cómo están? Esto pasó hace prácticamente Casi un año Había conocido a una mujer Por medio de De chat Coincidimos O sea Químicamente Anduvimos un par de meses Y hasta un tiempo Bueno Empezó a vivir conmigo Algunos días Y En una madrugada Me acuerdo que Estaba muy cansado Me acuerdo esa noche Cuando había llegado al trabajo Una madrugada Cerca de las 3 4 de la madrugada Ella me empezó A codear en la cama Y me decía Que había visto 3 luces Que le estaban apuntando A ella Y yo le dije Así dormido Re cansado Le dije No es nada No te hacen nada Le dije yo O sea Pero sin saber De lo que Me estaba comentando O sea De tan dormido Que estaba yo Tan cansado Le contesté eso Y Bueno Quedó así Hasta que Después de unos meses Que habíamos cortado Ella no quiso venir más A A casa Le había preguntado Que era lo que Realmente había visto Porque aún La sigo teniendo En el contacto Y bueno Me comentó De que Había encontrado O sea Se despertó Con 3 luces Que le estaban Marcando a ella Como si fuese Como que La estaban apuntando Como una linterna Pero eran 3 3 lucecitas Que le estaban Apuntando A ella Y bueno Hasta que Le dio miedo Dice ella Y ya no Quiso venir más Acá Hay más Historias Hola Héctor Buenas noches Te mando audio Porque soy Camionero Y bueno Estoy manejando En la ruta Ahorita Pero te quería contar Rápidamente Una historia Que me pasó Hace como 5 6 años Atrás Y fue que Hace un tiempo Fui a una señora A que me leyera El tabaco Y la señora Si era bruja Y dentro de su cuarto De su recámara Tenía Muchos muñecos De brujería Y todo Y yo pregunté Por uno Que era un bebé negro Que estaba en las piernas De su mamá Que era negra Y estaban vestidos de blanco Eso que le dicen Babalao Y me explicó Que ese era un bebé Que ayudaba a sanar Que había que hacer trabajo Y bueno Yo no le di mucha bola Y luego Cuando salgo El auto Mi auto Estaba marcado Por todos sitios Por todos sitios Con manos y pies de bebés En los paragolpes En los vidrios En el techo Como si un bebé Hubiese caminado Como un perro Por todos lados del auto Los laterales Arriba abajo Y yo dije Bueno Me saludó Digo yo A los 15 días Dejé de dormir No pude No podía dormir Yo trabajaba de noche De 6 de la tarde A 6 de la mañana Y después iba a clase Y yo en las tardes dormía No podía dormir Aunque parezca increíble No dormí casi en 15 días No dormía Nada Además Recuerdo que una vez 5 días sin dormir Nada Me estaba perturbado Y una noche Estoy sentado Con un amigo Atrás De mi chata Y estamos tomando Y en eso El viento La brisa Se paralizan Los árboles Todo Y no se escuchaba nada Era un vacío total Pero era un vacío total Todo estaba congelado Todo estaba congelado Y empezamos a sentir Un olor Como a carne Podrida Con azufre Era algo muy feo Una pudrefacción Muy fea Y en ese momento En lo que estamos conversando Él piensa Que yo me he tirado un gas Y yo le digo Que no Y el olor se fue Y regresó Y empezó a hacer un calor Un calor inexplicable Eran como las 3 de la mañana Y empezó a sentirse El olor más fuerte Y yo me levanto Y lo estoy mirando a él Y le digo Bueno mira Cuando huele así Eso es un cadáver Un muerto Que está por ahí cerca Y bueno Está rondando Y él se empieza a reír Y en lo que se empieza a reír Teníamos una botella de Coca-Cola En la chata Y la botella de Coca-Cola Es como si lo hubiesen agarrado Por el pico Y la tiraron contra el piso Pero no rebotó Y fue muy fuerte La tiraron contra el piso No rebotó Y se arrastró Como 10 metros Y de repente La botella quedó parada Y se quedó ahí Y en eso Lo que estamos No habíamos reaccionado bien El olor se hizo De una manera Terrible Terrible El olor Te abrazó Y fue muy terrible Y yo estoy parado Mirando hacia la chata Y en el vidrio Tenía un reflejo De un hombre Yo mido 2 metros 2 centímetros Atrás de mí En el reflejo De la chata En el vidrio Había un hombre Como de 2 metros 50 Blanco De cabello largo Como tipo Grelas Viste Casi pegadas Casi pegadito A mi hombro Encima de mí En lo que cierro Los ojos Y vuelvo a mirar El hombre Ya no estaba Y le digo Bueno Vámonos Vámonos Cerramos las puertas De la chata De la chata Y nos fuimos caminando Allá a la casa Cuando estábamos Caminando En el edificio En la plaza Las luces Venían de todas direcciones ¿No? Las luces De los pasillos El patio Y empezamos a ver Muchas sombras Que corrían Por el piso Muchas sombras Y de repente Una de las sombras Se te llegaban Como a los pies Y sentías Como un escalofrío Que te subía Desde los pies A la cabeza Pero era muy fuerte Muy fuerte El escalofrío Y nos paralizamos No sé Como 2 minutos No podíamos caminar Ni hablar Solamente Nos mirábamos Y bueno Hasta que nos pudimos Empezar a mover otra vez Y salimos Corriendo Iban y cada quien Se fue a su casa Y fue una noche Terrible Terrible En ese aspecto Después mi novia El día siguiente Había soñado Me dice Que yo me estaba Quemando en el infierno Y ella se despertó A las 3 de la mañana Y todo lo que nos pasó Fue a las 3 Y 1 de la mañana O sea Todo fue Una concordancia Pero Ella ni sabía Que me estaba pasando Esas cosas Y ni yo sabía Que había soñado Eso Y bueno Todo fue por preguntar Por un bebé Oye que me lean El tabaco Que una bruja Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Mona Excelente programa Como siempre Lo sigo Desde 2014 Me encanta Me encanta lo paranormal Soy Martín Desde Neuquén Y quería contar Un sueño Que tuve Casualmente Si le podés preguntar Que significado Tiene al doctor Las Heras Que casualmente Bueno Mi viejo Falleció En 2017 Y hoy casualmente Tuve un sueño Él trabajó mucho tiempo En un supermercado Fue encargado Y yo casualmente Bueno Yo soñé Que como que iba Como iban Vean movimiento Iban mirando las vidreras En la sucursal Y no había nada Y yo decía Viejito Decía yo por dentro Y por ahí veo La puerta Que abre la puerta Y me Y digo Viejo Me hace Me levanta las manos Como que para que pase Y Y yo bueno Voy Voy Como que voy entrando Y casualmente El tema de la pandemia Me pone No sé si me mide La temperatura Me pone con las manos Me acuerdo Pero Y al toque Ahí ya Me despierto Ya como que Desaparece Mi viejo Y Y me despierto Pero lo vi Como muy contento No sé Qué Tiene Qué significado Si el viejo Está bien Quería saber El doctor Las Heras Si puede ser Héctor Bueno Nada más que eso Abrazo grande Y siguen así Por más Para normal Los quiero Martín desde Neuquén Buenas tardes Mi nombre es Fernando Te hablo de Martínez Y es para contarle Una cosa que me pasó Cuando era chico Tendría unos 10 años Yo tenía una tía Que Que estaba mucho En el tema de la ouija Y el espiritismo Y hacían la casa Sesiones A veces De todo eso Y Bueno Resulta que una vez Estaban en plena sesión Y Sintieron que Golpearon la puerta Ella tenía una casa Que tenía Una habitación Que daba a la calle Con un ventanal grande Y la puerta De entrada Al Living Estaba En L Podemos decir O sea Podía ver Desde la habitación Quien estaba Golpeando la puerta Para llamar a la casa Entonces Fueron a ver Y no había nadie Bueno Volvieron a Seguir jugando Y En eso Sienten Pasos Que caminan Hacia la puerta Se acercan Por la ventana De la habitación Y no hay nadie Y en ese momento Golpean la puerta De vuelta Estando ellos Viendo Que no había nadie Fue una sensación Muy fea Y La verdad Bueno Después tuvo Muchos problemas Mi tía Muchos problemas De salud Sintió muchas cosas Más En el techo Fue terrible Pero ese fue El caso Más Dramático Podemos decir Porque Estando Mirando la puerta La puerta Se golpeó Bueno Muchas gracias El programa Está bárbaro Siempre lo escucho Cuando puedo Un abrazo Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Para hablar en vivo Vivo al 11 2784 1073 Si me quieren seguir Si me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Palpitamos la historia central Estreno Y la palpitamos con dos Historias centrales Random Esta es la historia real de Confesiones de un guardia del cementerio En primera persona Escrita por Fernando Quiroga para la nueva El presente relato de anécdotas Nace del testimonio voluntario de un agente de policía Que trabajó muchos años haciendo adicionales En el camposanto local Yo voy a decirte cómo hacer para llegar a la tumba que inspira suicidios Entrando al cementerio Por el empedrado principal Hay que doblar a la izquierda Y caminar hasta la altura del ingreso siguiente El que hace tiempo está cerrado Más o menos 100 metros del lugar por donde entramos Allí Pasando a su vez entre 5 o 10 metros hacia adelante Se debe girar a la derecha Donde se ve una callecita interna que va hasta el fondo Surcando esta senda angosta Se levantan los primeros nichos sobre la derecha El último Sobre una fila de 4 o 5 Se diferencia del resto por tener parte de la estructura partida En muy mal estado Condición que también se puede apreciar sobre la pared del costado Ya pasando la fila La descripción es muy exhaustiva El entrevistado no está acostumbrado a utilizar zoom Por momentos levanta la voz Por momentos mira fijamente hacia la pantalla Como pretendiendo encontrar en mi expresión La justificación de su empresa Tardo mucho en poder contar esta historia Cada silencio Cada palabra es por un lado un rutilante triunfo Y por otro una grieta entre la seguridad de ponerlo impensado en palabras Y una absurda pero antigua incomodidad rancia Que abarca el miedo Ese nicho Retoma el relato En su deterioro Muestra el interior del espacio mortuorio Un ataúd de extrañas proporciones se llega a entrever Lo suficiente para notar que es más grande y ostentoso que un féretro convencional No me preguntes qué Porque claramente no sabría qué contestarte Pero tiene algo que me fascina El relato es urticante Juan Carlos Policía de toda la vida Se detiene y respira profundamente Prende un cigarrillo Y en la cámara Se lo percibe dubitativo Mira hacia abajo Y parece que balbucea algo Chequeo el audio de la aplicación Y está bien Le pregunto si quiere continuar Y afirma con la cabeza Cuando habla Su voz suena normal Pero algo Parece comenzar a quebrarla Soy el testigo único de la confesión Innecesariamente oprobiosa De un hombre desesperado Guardo silencio Y sigilosamente repaso las notas de la tumba descripta Según los detalles casi monstruosos Algunos testigos aseguran que los cerrajes Brillan con destellos mortecinos El agente de policía Se enjuga rápidamente dos pequeñas lágrimas Y prosigue Casi tres décadas en servicio Lo hicieron ver y conocer Todas las posibilidades del término extraño Yo hacía adicionales en el cementerio Como tantos otros policías Las horas extras son fundamentales Pero empecé a sentir cosas Que nunca pensé que sentiría Para empezar Hay que entender que el cementerio antes Tenía un montón de puestos de vigilancia Que ya no tiene ¿Por qué no los tiene? Inquirí con desconocimiento Naturalmente porque nadie quiere ir a cubrirlos Los muchachos tienen terror Había como ocho Y ahora no sé si quedaron tres Pareció recobrar confianza en sus palabras Hay muchos que se ríen Porque dicen que acá no hay nada Yo los invitaría a que vengan una noche y vean ¿Y qué verían? Redoblé la apuesta Me cansé de ver muchas cosas Y no me alcanzan los dedos de la mano Para poder contar las veces Que quise irme corriendo del lugar ¿Tan feas las cosas? Para que te des una idea El suicidio de un compañero No fue una coincidencia Esa acusación es muy seria Vos decís que alguien Alguien no Me interrumpió rápidamente Quiero decir, no sé si alguien Pero sí algo Guardé silencio Esperé sus tiempos La brasa del cigarrillo Se llenó de oxígeno Y comenzó a hablar El petiso Era uno de mis dos compañeros Que no aguantaron la situación Solíamos perderlo en la noche Por cualquier situación Lo llamábamos y no aparecía ¿Te imaginas? Que en plena madrugada No daba para ir a buscarlo En medio de las tumbas Pero una noche de julio de 2009 Salimos con el flaco Corvela A buscarlo Siguiendo por el camino Al que te hice referencia Porque nos guiábamos Por un destello Que parecía una linterna ¿Y lo encontraron? Sí Frente a esa tumba rota Mirando como estúpido el cajón Otro aparente testigo Refiere la misma historia Y llama a la gente El petiso Britos El hombre moreno De baja estatura Y humor continuo Habría empezado A perder la chispa Que lo caracterizaba No solo corrobora La historia delineada Por Juan Carlos Sino Que otorga otros detalles Tan escalofriantes Como reveladores Se dice Que el servidor público No solamente Había sido encontrado En el medio de la noche Inmóvil Frente al féretro Sino Que estaba En un aparente Estado de inconsciencia Juan Carlos Recuerda que lo cacheteaban Para que reaccionara La ambulancia El llamado a la familia El semblante de incertidumbre De los compañeros En la espesa quietud De la noche También El fatídico E impensado Desenlace Cuando le dieron el alta Se quedó dos días En la casa Al tercero Buscó su arma Reglamentaria Y se suicidó ¿Y vos crees Que esa decisión Tuvo que ver Directamente Con la extraña Experiencia? Sí Totalmente Y con otras Otras Un año antes De la muerte Juan Carlos Su compañero Y otros dos agentes Recorrían en auto El Camposanto Eran cerca De las 3 de la mañana Y más allá De los sucesos extraños Que de vez en cuando Hasta ese momento Matizaban La convivencia laboral Esas horas serían Imborrables para todos Exactamente a 250 metros De la entrada Sobre mano izquierda Se levanta una bóveda Antigua Con puerta de acceso Y visibles cortinas Que flanquean Las miradas curiosas Mientras transitaban Y hablaban De huellas perdidos El petiso Que asegura Juan Carlos Iba detrás Del asiento Del acompañante Mientras este primero Manejaba Gritó desesperado Señalando hacia La tumba de escrita Juan Carlos Clavó los frenos Y los cuatro Bajaron precipitadamente Del auto Hay un código interno Que prevalece Entre los vigilantes Nocturnos Si uno nota Algo extraño No solo ninguno Lo cuestiona Todos reaccionan En favor de lo desconocido Las linternas Cayeron sobre el panteón La bruma de la madrugada Vaporizaba los haces de luz Y en un destello Que pareció eterno Los cuatro Vieron claramente Detrás del vidrio Un hombre de traje Grisáceo Y pelo blanco Que al verlos Pareció ir hacia atrás Por lo que perdieron Rango visual Llenos de horror Le gritaron Lo intimaron a salir Incluso uno de ellos Llamó por radio Para reportar la situación Un móvil estaba en camino Al mismo tiempo Que otro de los agentes Rodeaba el panteón Para ver posibles lugares De entrada o escape El petiso se acercó El petiso se acercó a la puerta Y alumbró la foto En blanco y negro Que presidía la entrada Con terror y desconcierto Miró desencajado A sus compañeros Juan Carlos se adelantó Y pudo ver al mismo tiempo Dos escenas más que tenebrosas Que los rasgos de la foto Coincidían perfectamente Con el hombre Que habían visto minutos antes Detrás de los pesados Cortinados Observándolos Y que el mismo hombre En ese instante Nuevamente Apoyaba el rostro Ladeado sobre el vidrio Tamborileaba los dedos Contra la ventana Y gesticulaba nervioso Como llamándolos A partir de ese instante Todo fue caos Uno de los agentes Disparó al aire El que había pegado La vuelta por atrás del panteón Llegó justo a tiempo Para impedir que el petiso Que lloraba como un chico Descargue su arma Sobre el vidrio Juan Carlos El más antiguo y a cargo Dio la orden de subir al auto Y salir inmediatamente del lugar ¿Salieron del cementerio? Le pregunté ¿Y vos qué hubieras hecho? Me dijo secamente Juan Carlos Quien ahora sí Abiertamente rompió en llanto El hombre Sigue apareciendo Tras el vidrio Bicelado De la tumba antigua El extraño Féretro abierto Sigue fascinando A otros que En conocimiento De la historia Ya prácticamente Leyenda urbana Son disuadidos De caminar por allí Los puestos Antes ocupados Hoy están en silencio La guardia se disminuye Quizás Porque no es necesaria Quizás Porque de una manera Oculta y silenciosa Los muertos Avanzan Sobre los vivos Esta historia Es real Esta es La historia Real de La presencia Maligna Relato paranormal De Doc Sud Historia de fantasmas Publicado por Obscurabuenosaires Ubicado sobre la avenida Corrientes Al 1600 Se encuentra Uno de mis cafés Notables Favoritos De la ciudad Estoy hablando Del famoso Don Victoriano Que hasta el año 2016 Era conocido Bajo el nombre Del gato negro El mismo Es un clásico Y tradicional Bar y Resto De Buenos Aires Emblema de la avenida Donde se encuentra Y declarado Café notable Y patrimonio cultural De la ciudad Es además Una de las principales Casas de venta De especias Y donde venden A mi criterio Uno de los mejores Café molidos Y en granos Que pude haber probado El lugar Era preso De una ambientación Pesada Y afrodisíaca Por un ambiente De finas especias Y extraños sabores Las mesas Y el mostrador antiguo Son parte De un hermoso Mobiliario Que te invitan A pasar horas Ahí dentro Degustando Alguno de los tantos Sabores de té Que podrías imaginar Frente a mi Se encontraba Una chica joven No llegaría A los 30 años Sus facciones Eran delicadas Un aura curiosa Desprendía de ella Una mochila Con una serie De parches Cocidos a hilo Demostraba Un curioso interés Por los anime Y los videojuegos Este último gusto Fue acentuado Cuando un pequeño Gameboy morado Se asomó De uno De los bolsillos La chica Decidió tomar Un seudónimo Para proteger Su identidad Ya que Según lo adelantado Su historia Abarcaría No solamente Su persona Sino varios Integrantes Y vivencias Extrañas De su familia A través De los años Nunca sabré Si dicho Nombre de fantasía Fue elegido Por su Gameboy Color Por algún Personaje De su infancia O por el curioso Y divertido Color Que tenía Su larga Y lisa Cabellera Fue hace Muchos años Empezó a contarme Lila De forma segura Como si hubiera Estado pensando Todo el día En sus traumáticas Y pasadas Vivencias Cuando vivíamos Con mi madre Y su ex marido En un pequeño Departamento De Dock Sud El relato De Lila Toda historia De terror Que transcurre En una casa O departamento Inicia Mayoritariamente Con una mudanza Una familia Que comienza Un nuevo Período En su vida En búsqueda De la felicidad Lamentablemente Siempre hay un hecho Que empieza a llenar De sombras El relato Algo maligno Que desde la oscuridad Observa Agazapadamente Buscando una víctima Con algún fin Extraño Y blasfemo La familia De Lila Estaba compuesta Por Mónica Su madre Patricio Su padrastro Y tres hermanastros Cuyos nombres No es necesario Mencionar Patricio Había logrado Alquilar un departamento Dentro del barrio De Dock Sud El mismo Se encontraba En el primer piso De una casa Que había sido Modificada Para tal fin El lugar Era pequeño Pero acogedor Y le llevó Varios días A la familia A sentarse allí El espacio Le brindaba Al matrimonio Su propia habitación La entonces Pequeña Lila También disponía De su propio cuarto Que era lo suficientemente Grande Como para compartirlo Cuando alguno De sus hermanastros Dos de un matrimonio De Patricio Y un tercero De otro Venía a pasar unos días A la casa A visitar a su padre La casa Se adecuaba A sus necesidades Y les brindaba Armonía Y tranquilidad Ahí pasaron Los días Y meses Hasta que dos años Se completaron En su totalidad Luego Todo empeoró Era una noche Que no la dejaba Que no la dejaba Sentirse segura En su habitación Ella No se sentía sola Sino acompañada Por algo Que no podía ver Ni tocar Pero que la miraba Desde algún rincón Y desprendía En su habitación Un frío seco Y muy extraño Dándole al aire Una pesadez especial Dándole un ambiente Opresivo Sin prestar mucha atención La niña salió De su dormitorio Y se dirigió A la puerta del baño Pero no llegó a ingresar Porque al girar la cabeza Con dirección al pasillo Que daba al pequeño comedor Distinguió a su madre Sentada en la oscuridad Sin pensarlo dos veces Lila se sentó Al lado de su madre Ella fumaba Y tenía la mirada perdida La sentía ida Como si no estuviera con ella En las sombras De la pequeña habitación Sino en algún otro lugar Donde su cuerpo físico No podía dirigirse Asustada La pequeña Le presionó fuertemente El brazo Y se lo tironeó Varias veces Luego de varios Interminables instantes La mujer Salió de sus Hipnóticos pensamientos Y dirigió la vista A su pequeña hija Explicándole Que se estaba Quedando dormida Y que no le pasaba Nada extraño Lila En cambio Sabía que eso No era cierto Una vez ya ido Al baño Y tomado un poco De agua Su madre la acompañó A su cuarto Y la arropó En la cama Le dio un beso En la frente Y llegando a la puerta Le dijo algo extraño Y para nuestra pequeña Bastante misterioso Al parecer La madre de Lila También sentía Ese frío horrible Pero sin prestarle Mucha atención Abandonó el cuarto Dejando a la pequeña Solamente acompañada De su pequeña luz De dormir Fueron varias Fueron varias las noches En las que Lila Se despertaba A la madrugada De a poco Sentía que esa presencia Empezaba a tomar Más fuerza Más volumen físico Al mismo tiempo De que notaba Como su madre Empezaba a cambiar El carácter Y ciertos roces Y peleas Empezaron a brotar Entre ella Y Patricio Su padrastro Los sucesos Fueron en aumento Hasta que Una terrible noche Lila despertó De golpe Sintiendo entre El sueño Y la vigilia Como unas manos Frías Y antinaturales La tomaban Con fuerza De sus piernas Y luego de apretarla Hasta hacerla lastimar La jalaron En forma inhumana Arrojándola Del otro lado Del cuarto El grito De la pequeña Fue tan poderoso Que su madre Y Patricio Llegaron a la habitación En menos de 20 segundos Esa noche Lila le contó A su madre Lo sucedido Y apenas Se hizo de día Ambas fueron juntas A una famosa Bruja Y curandera Del barrio Pese a que Los años pasaron Y Lila era pequeña Aún hoy Recuerda Aquel lugar Un lugar frío Y oscuro Lleno de estatuas De diferentes cultos Y religiones Antiguas Y desconocidas El aire Olía a incienso Y cierta desconfianza Y alerta Inundaba Sus sentidos Luego de que Esta señora La viera Y escuchara La historia Recomendó Sacar a la niña De la sala Para que pudieran Hablar entre adultos Ya del otro lado De la puerta Lila Podía escuchar Extraños cantos Y sonidos De instrumentos Se sentía mal Por haber dejado A su madre Con esa extraña Mujer Vestida De curiosos Colores Y plumas Luego de unos Eternos minutos Sintiéndose sola Acompañada Acompañada solo Por una estatua De un esqueleto Macabro Que más adelante Conocería Como San La Muerte Su madre Salió De aquel Obscuro Consultorio Y se dirigieron A casa Antes de llegar Su madre Le dijo Muy placidamente Que ya nada Le iba a pasar Y que todo Quedaría En el pasado Pero no fue Así Luego de varias Noches De la visita A esa extraña Señora Todo empeoraba En la casa El matrimonio Estaba sumido En peleas Cada vez más fuertes Y Lila No dejaba De sentir El frío Creciente En habitaciones De su hogar Se sentía Cada vez más Observada Y el dolor De cabeza No le daba Tregua Su madre Cada vez más Distante Parecía Enfermarse La escuchaba Eructar De forma extraña Diariamente Mientras que Veía poco a poco Como su piel Se tornaba Cada vez más Pálida Totalmente Asustada Con la salud De su madre Lila Empezó a salir Cada vez menos De la casa Y a estar Pendiente De la mujer Que al mismo Tiempo Buscaba Cada vez más Soledad Cada noche Esa extraña Entidad Hacía ruidos Enfriaba El ambiente De una forma Gélidamente Horrible Y molestaba En sueños A las dos Mujeres De la casa Dejando a Patricio De tal lado De curiosa Forma Que este No percibía Su presencia En lo absoluto Y culpaba En cada una De las peleas A su mujer Diciéndole Que usaba El tema Para asustar A su pequeña Lila Empezó A tener Sueños Macabros Donde figuras Amorfas Danzaban En su habitación Y la lastimaban Apretándole el cuerpo Y tirando De su pelo A la mañana Siguiente Ella descubría Extrañas magulladuras Y lastimaduras En su piel Mayoritariamente En sus rodillas Y siempre La ropa De cama Aparecía Tirada En un lejano Costado De su habitación Fue un día Terrible Luego de una Discusión familiar Que parecía No tener fin Cuando la pequeña Vio a su madre Meterse al baño De una forma horrible Sin dudarlo Dos veces Lila abrió La puerta Del sanitario Y descubrió A su madre Vomitando Una extraña Sustancia negra Que se asemejaba Al petróleo Dentro del inodoro El olor Era nauseabundo El frío Era insoportable Y algo En el ambiente Las amenazaba Constantemente Les sacaba La poca tranquilidad Y comodidad Que podían tener Esa misma tarde Mónica Decidió Abandonar La casa Junto a su hija Para nunca Más volver Dejando Todas sus cosas En aquel lugar A los pocos días Mónica Y Patricio Se separaron Nunca La pequeña Lila Supo nada De él Nunca volvieron A ese lugar Tenebroso Dejando ahí A ese espectro Infernal Luego de unos años Prosiguió Lila Ya siendo una mujer Mi madre Conoció A otro hombre Se casaron Y él Me dio su apellido Nunca volví A vivir Cosas tan horribles Como lo que pasé En aquel departamento De Dock Sud Pero al mismo tiempo No hay una noche En la cual No recuerde La pesadilla Los olores De las especias Del gato negro Prefiero El antiguo nombre De este bar Impregnaban Nuestras narices De una forma Increíble Los clientes Ya se habían Renovado Varias veces Desde que empezamos La charla Y la misma Parecía No tener fin Temas como Fantasmas Hogareños Exorcismos Caseros Y ciertas Creencias Religiosas Avivaban El fuego De la conversación Aquella tarde Lila me contó Algo curioso Me confesó Que cuando nació Lo hizo Con el saco Amniótico Intacto Esto significa Que en el momento De su nacimiento Ella Se encontraba Fuera de su madre En misma protección Que tenía Dentro de ella No es algo Muy común Y tiene una visión Religiosa De protección Comúnmente Los niños Nacidos De esta extraña Manera Poseen la protección Del manto De la virgen Así que probablemente Esta curiosa Protección Junto a su fe Lograron Que esa cosa Blasfema No le pudiera Hacer el daño Deseado También me contó Algo que su madre Le confió Años más tarde Cuando Lila Tenía la mayoría De edad Aquella tarde De años atrás Donde la Extraña Hechicera Se quedó A solas Con Mónica Le habló Sobre una Maldición Causada Por una Ex mujer De Patricio Al ser Este no Creyente De lo paranormal Y de este Tipo de cosas Aquella fuerza Oscura Y con terribles Propósitos Rebotó En su madre Trayéndoles Oscuros Presagios Siempre y cuando Su matrimonio Fuera sólido Cuando Lila Abandonó El lugar Para encontrarse Con su pareja Me quedé unos instantes A acomodar Mis cosas Guardé el celular Luego de corroborar Que todo el relato Estuviera allí grabado Pagué la cuenta De lo consumido Y aproveché Mi estancia En aquel mítico Y notable lugar Para comprar Un poco de café Molido La noche Estaba ganándole Al día En la ciudad De Buenos Aires Los restaurantes Y grandes pizzerías De renombre Las librerías Y todos los locales Iluminaban La mítica Calle Corrientes Calle de Buenos Aires Donde algunas De sus baldosas Dejaron inmortalizadas A muchas estrellas De nuestra cultura Popular Mientras caminaba Por esas calles Un llamado A mi teléfono Cambió mi vida Para siempre Mi esposa Había tenido Un paro cardíaco Me lo estaban Informando Desde la ambulancia Lo supe El espíritu Blasfemo La presencia Maligna También pasaba Por la palabra Y ahora Se había cobrado Otra víctima Mi esposa Lo único Lo único que deseo Después de animarme En contar este relato Es que de una vez Por todas La presencia Maligna Se vaya De mi vida Y recaiga En la de alguno De ustedes Les pido perdón Pero no encontré Otra forma De hacerlo Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche Paranormal Hola Buenas noches Héctor Soy Karina Hace Varios años Uno de mis hijos Falleció Y Él nació Y estaba muy complicado De salud Nació con síndrome De Down Se le complicó Con otras Situaciones de salud Y finalmente Partió La historia Que te voy a contar Es Paranormal Pero es De Que Lo que significa Para mí Es que Está siempre Mi hijo Cerca mío No No se fue Solamente No tengo el cuerpo De él ¿No? Pero Un hijo sigue Estando siempre cerca Venía de San Martín Con mi otro hijo En el auto Venía Con una serie De problemas Y venía pensando Así Manejando Casi en automático Y hablando Y comentando En voz alta Cómo podía solucionar Esos problemas Y Medio desbordada Con la situación Entonces Venía manejando Yo vivo En zona norte Voy Por la Panamericana Montones de autos Tráfico Calor Entonces En un momento dado Le digo A mi hijo El que estaba en el auto Le digo Bueno Y encima Vos sos chiquito Y yo te tengo Que proteger De todas estas cosas De estos problemas Y Yo estoy sola Y Me tengo que arreglar Con todo Y encima Vos te fuiste Y no estás Para ayudarme Chancho Hablándole en voz alta Así Estaba enojada A mi otro hijo El que falleció Bueno Bajo de la Panamericana Voy tomando un acceso Para En una de las bajadas Para volver Para casa Y Hay un semáforo En una de esas bajadas Freno En el auto de adelante Yo estaba Llorando en ese momento Ya De la angustia Tenía Y en el auto de adelante Al mío Hay un cartelito En la luneta trasera Que decía Santiago Viaja en este auto Si ese No era un mensaje Claro Como para decirte Decirme Mamá Yo estoy acá No te hagas problema No sé Qué otro tipo De mensaje Necesito ¿No? Te mando Un abrazo grande Y En cualquier momento Vuelvo a llamar Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Buenas noches Habla Jorge Palermo Bueno Te quería contar Algo que me pasó Hace algo Aproximadamente 12 años Van a ser Ya que fue en enero Del 2011 Yo trabajaba Como guardia de seguridad En el museo De bellas artes Ahí Creo que es Recoleta O barrio norte No sé Bueno El tema Que en ese lugar Los días lunes El museo está cerrado Pero el personal de seguridad Realiza las tareas Igual Un poco más relajado Para No sé si sigue siendo igual ahora Pero en ese entonces Había un vigilador En cada sala Los días lunes Como el museo estaba cerrado Uno a lo mejor Más relajado Se podía desplazar A salas continuas Para entablar Una conversación Con compañeros Que prácticamente Habíamos empezado A trabajar juntos En diciembre Tal es así Que quedamos Una compañera Y otro compañero Junto a mí Quedamos cruzados Mi compañera En una sala Yo en la otra En frente Y en la sala En la sala del medio Este compañero Queda en el fondo Leyendo el diario OLE Siempre me voy a acordar Porque tenía el diario OLE Bueno De vez en cuando Sin abusar Yo me acercaba A mi compañera Para charlar La verdad La verdad Que no me acuerdo De que pagadas Hablaríamos Hablábamos Cinco Diez minutos Y bueno Yo me volví a mi puesto Y ella Al suyo Pero empecé a notar algo Que cada vez Que yo me retiraba A mi puesto Venía Mi compañero Se acercaba A la compañera En cuestión Le hacía Algún comentario Y se volvía a sentar Y así Dos o tres veces Por lo cual La cuarta Me dio perseguido Cuando lo veo Que se acerca A la A la compañera Esta Me le acerco Y le pregunto Si había algún problema Y me dice No le contaste Le habla a mi compañera Y dice No le contaste Lo que te dije Y la piba La chica Me dice que no Le dice que no Dice Cada vez que ustedes Se acercan A charlar Acá en el medio Yo estoy leyendo El diario Los veo a ustedes De reojo Y desde La sala Que está cuidando Ella sale Un hombre De Traje negro Galera Y bastón Los rodea Le da Una Dos O tres Vuelta Y se vuelve A meter A la sala Lo hace Cada vez Que ustedes Se juntan A charlar Bueno A mi Las cosas Paranormales Siempre me gustaron No le di Mucha importancia El tema Es que Como te darás cuenta Estoy trabajando En aeroparques No he pasado Más de Dos horas Que Me llama Mi cuñada A todo esto Mi esposa Estaba embarazada Había La semana La semana anterior Habíamos Ido al médico Y estaba Todo perfecto Le habían hecho El viernes Un monitoreo Y había dado Todo perfecto Había entrado En los tres meses Y ese día Lunes Después de este Que este compañero Vio esa presencia Alrededor nuestro Mi señora A buenas y primeras Perdió el bebé En el comedor De la casa De un amigo Estábamos Tomando unos mates Y Mi amigo Me dijo Que iba a ir A comprar Unos bizcochos Unos bizcochitos Para tomar Con el mate Y yo le dije Bueno dale Que no tardes Anda y vení Mientras yo estaba Sentado Tomando mates Frente a la pared De repente Se Es como si Se hubiese puesto Una pantalla Estamos hablando Era en el 94 No En el 94 Sí Más o menos En el 94 En el 96 En la pared Se puso como una pantalla Una pantalla Así como un LED Y Veía una imagen Donde Se veía Que un auto Se desbarrancaba En un precipicio Y Iba dando vueltas Y salían Los cuerpos despedidos Del auto Y Y quedaban Hechos bolsa La gente Que estaban Arriba del auto Al otro día Me vienen Y me cuentan Que una gente Conocía nuestra Se habían ido De viaje Y que La camioneta En que Viajaban Cayó Cayó Un precipicio Giró Se desbarrancó Giró Y salieron despedidos Los cuerpos De las personas Y Y Fallecieron dos De esas personas Eso pasó En aquel entonces Y hace Hace poco Tuve Otro En mi casa Yo ya soy En aquel entonces Creo que tenía 18 19 años Ahora ya tengo 46 Creo que Eso fue hace Sí, sí En este año Estaba sentado En el En el comedor de casa De la misma forma Nada más Ni estaba solo Esta vez Otra vez Pasó lo mismo Con Con La Con una Pantalla grande Y vi Mucha gente Mucha gente Con máscaras Con Barbijos Obviamente Estamos en Una época De COVID Y todo eso Pero A su vez También Vi Mucha gente Muerta En las calles Locura Mucha locura Mucha locura La gente Matándose Entre sí Gente Desquiciada Salida De sus cabales Matando Sin piedad A todas Las otras Personas Parecía Como una Especie De película De terror Como se veía Y era Terrible Y Lo que sí Es como la vez Anterior Vi eso Pero Lo que sí Que esta vez Escuché En ese momento Un audio Que decía Una vez Se le fue otorgado Una vez Se le fue otorgado Y Vivir en la tierra No supieron Aprovechar Y Fue destruida Con agua Hola Héctor ¿Cómo te va? Te mando un aguante enorme Manuel de Castelar Y bueno Voy a tirar una Que Que está buena Una historia muy buena Y el tema Y el tema es así Asado En la casa Una amiga Una casa grande Al fondo Pileta Todo Y tenía En su momento Dos hijas Que actualmente Ahora ya son Mujeres Y Valentina Tenía La más grande Tenía Ponerle Cinco años Y Juliana Tenía Dos Y bueno Estábamos acá En la casa de ella Estábamos comiendo Me acuerdo Todo Y No la conoció A la abuela No la conoció A las chicas Porque falleció Bueno Y muchos años Había que Habían pasado Que falleció Y entonces No sé cómo fue Bueno Comimos Todo Y pintaron la foto Empezamos a sacar fotos Todo Viste A mirar En la familia Digamos Y mostraban Recuerdos De acá De allá Y Bueno Y en una Que están pasando La foto Valentina Dice A esta señora Yo la conozco Y le dice La madre ¿Cómo que la conocés? Esa es tu abuela Le dice Sí, yo la conozco ¿Cómo que la conocés Valentina? Si la abuela Murió en tal año Así Sí, dice Porque Bueno Tiene dos bancos De plaza En el patio En el fondo Dice Yo cada vez que voy a jugar Al fondo Dice Esa señora Está sentada En el banco Y Y no me habla Pero me mira Es como que me cuida Siempre Y nos quedamos Todos Helados Así que bueno Que los chicos Dicen que presienten Que ven Y nada Muy locos Nos quedamos Todos re helados Helados Así que bueno Esa fue la historia Le mando un saludo A toda la audiencia Todos los oyentes Y bueno Tenemos que ser más Y nada Doctor Rossi Un abrazo enorme Dejame tu historia En el audio De whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Pablo De Colonia Uruguay Y te comento Que tuvo un suceso Bastante importante Cuando Una vez venía Con mi sobrino Venían En una moto Un ciclomotor Con mi sobrino Pasando por un molino Molino harinero Viejo Que ya se encuentra En nuestra ciudad Que ya hace Muchos años Dejó circular Mi sobrino Con tan solo Cinco años Saludaba Para el lado Del molino Donde Gité la cabeza Y nunca había nadie Y me decía Tío Saludá a la nena Saludá a la nena Y saludá a la nena Varias veces Y cada vez Así que pasaba Él me decía Que saludara a la nena Esa niña Que solamente Él podía ver Esa niña Que por ahí Muchos decían Que varios niños La veían Que estaba ahí Cerca de la puerta De ese viejo Molino harinero Ese molino Quedaba pegado A una plaza Con juegos Para niños Y Cuenta la historia Que esta niña Sus padres Trabajaban En ese molino Cuando Entonces Sus padres Murieron Quedó el alma De esta niña Desesperada Que quedó huérfano Quedó huérfana Perdón Y Nunca más encontró El alma De sus padres Ni nadie Que la cuidó Nunca más Nadie supo Desde la vida De esta niña Solo sabemos Que los padres De ella Fallecieron Y cuando Fallecieron Los padres La niña Nunca nadie La pudo encontrar Porque si bien Sabían que vivía Con sus padres Nunca la pudieron encontrar Cada niño Que va a esta plaza Situada En un pueblo Un pueblito De Colonia De Sacramento Aquí en Uruguay Muchos niños Ven para esa parte De este molino Harinero Tipo de las 7 17 de la tarde Y de las 19 horas Y ven que esta niña Está Mirando Desde la puerta De este molino Está mirándose Al lado de la plaza Con ese rostro Como Pidiendo Por los padres Que aún no tienen Hay más historias Soy Julio Estoy acá Trabajando En el Palomar En base del Plata Lo estamos escuchando El programa Con el Poque Y con la Botinera Son dos compañeros Míos de trabajo Y no te das una idea De como están cagados Pero Está muy bueno El programa Siempre lo escuchamos Sigan así muchachos Una más dale Hola Hector Bueno esto pasó Hace un par de años Yo venía a trabajar Mi hija Siempre vio cosas Desde chica Y bueno Me cuenta Yo llego a trabajar Y ella una vez Llorando Me cuenta Que estaban jugando En el comedor Con mi señora Y miró para el lado Del baño Había una persona colgada Bueno A la noche Cuando me iba a acostar Mi señora me cuenta Que lo que no me dijo La nena Que la persona Que vio colgada Es a mí Obviamente tuve Días Meses Cagado En salir a la esquina Y en pasear Un saludo Hola Hector Estoy escuchando las historias Y está bastante buena Yo tengo una historia Que me había pasado Desde muy chico Estaba en la casa De uno de mis amigos Que pasaba de todo ahí Era que tenía el fondo Que escuchaba de todo Llega un fin de semana Un sábado Teníamos que ir a la feria Nos habíamos puesto Todo de acuerdo Para Estar en la Para reunirnos En la casa De este amigo La casa estaba dividida Solamente por La cocina Que también dormía La madre Y también era Comedor Y después estaba Dividida la pieza Del chico Del otro lado Cuando nosotros Llegamos con Un grupito Que nos fuimos Directamente Para la cocina Cocina Comedor Hablando Y desde ahí Escuchamos ruido Que venía Desde la pieza Pensamos que era Nuestro amigo Y empezamos a hablar Y nos contestaba Todo esto De pared A pared Y le preguntamos Bueno vamos a la feria Y contestaba así Y bueno Y así que se yo Hasta que Yo le digo Bueno Poné música Ya que te Que te falta mucho Para cambiarte el cine Y dice Poné música El equipo se Se prendió todo Tus historias en el aire Esto Estoy En Junín Se me rompió el camión Estoy en el medio de la ruta Con el camión roto En el medio del campo Y escuchándote Escuchando El programa Así que Imaginate el panorama Héctor Estoy cagado Te la pato Estoy laburando En el Remy Que hay en Bahía Blanca No sabés Terminé en un barrio Acá Villa del Pino Se llama Hay un griterío De perros Abullando Ladrando No sabés Lo que es Te recontra Salí cagando Ya Pum Al centro Un poco de luz Algo Che Voy a poner la radio Estoy recolgado Con la radio Y vola Al laburo Saludos Dame una más Héctor Acá escuchándote Desde casa Parece a propósito Pero desde que empezaron A hablar La luz Vino Se cortó Vino Se cortó Por lo menos Tres veces Subí el volumen Porque hay más historias Hola Buenas noches Radio Soy Silvia De Varela Quería comentarte Héctor Que la semana pasada Cuando estuve Escuchando el programa Y hablaba el cura Que se intervenía El teléfono Que parecía que marcaban En mi casa Se volvió loco El microondas Después Sentí que mi perra Ladraba como loca Mirando hacia la puerta Y algo O alguien Me chistó Así que imaginate El cagazo Bueno Muy buena la radio Les mando un beso Y saludos a todos mis hijos Chau Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Te habla Juan El remisero De acá De Tigre Bueno Yo hace Más o menos Nueve años atrás Trabajaba Vigilancia Te lo puedo Decir Y lo he visto Tengo dos compañeros Que estuvieron mal Quedaron mal Mejor dicho Sobre una imagen Llamame Si te interesa Te cuento Te digo donde es La pueden ver Porque es verdad La radio está muy buena Héctor Un beso a la audiencia Y nada Aguante la pop Aguante trasnoche Que nos desvelas a todos En Twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te habla Héctor De la zona Florencio Varela Bueno En este momento Estoy de vigilancia En Exolgan En el puerto De los dos Te comento Algo rapidito Lo que me pasó El año pasado En una papelera En la cual Estuve haciendo Mi recorrido Habitualmente Y en la cual En uno de esos recorridos Siento como que Alguien me sigue Y a mitad del camino De ese recorrido Dentro De esta fábrica Antigua Que está en Versategui Siento como que Alguien me frena En ese interés Me cruzo con uno De los operarios Y me dice ¿Qué hago por ahí? Que está oscuro Y yo le digo Hago mi recorrido habitual No, me dice No se te ocurra Pasar por ahí Porque siempre hay Porque siempre hay alguien Que te sigue O que te está viendo Y abajo en el sótaro Ningún operario Quiere bajar Por miedo A que le haga algo La persona Que esté abajo Porque Atrás de las columnas Siempre aparece Una sombra negra Que Como que le está mirando Observando De lo que hacen ahí Así que Bueno Fin de la historia Quien habla Héctor Martínez Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo va? Una vuelta Yendo Para Por la ruta Nos perdimos Nos desviamos Y nos fuimos Por otra salida Y Era de noche Me acuerdo Íbamos con mi señora El tema es que Hicimos varios kilómetros Y no encontrábamos Ningún cartel Pero de repente Encontramos a un hombre En caballo Que estaba yendo Al costado de la ruta Y con un perro Al lado Frenamos Le preguntamos La dirección Si estábamos yendo En la dirección correcta Y resulta que Nos indica Que era para el otro lado Que nos habíamos confundido Volviendo Dimos la vuelta Cuando dimos la vuelta No estaba más El hombre Con el caballo Había desaparecido Bueno Esa es la historia Un abrazo Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién hablaba por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos Hola, Carlos Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mirá Yo me dedico a viajar Por todo el país Soy chofer de camión Y me ha pasado Varias veces Yendo para la costa atlántica El seguimiento De una sombra negra Una que otra vez Le he prestado Mucha atención Y me generaba Distracción En la ruta Me he ido Para la banquina Y demás Las siguientes veces Opté por no darle pelota Y desaparecía en un instante Esa es mi única historia Después no tengo Más para decir Gracias por contarlo Che, te mando un beso Un abrazo Un abrazo Chau, loco Estamos en vivo ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo Dos puntos Le pones un título A tu historia La envías al 11 27 84 1073 Héctor, buenas noches Soy Jimena de Garín En el año 2016 Nos fuimos a Córdoba En una Traffic En ella iba mi tío Manejando Mi papá de acompañante Y atrás Seis asientos Mi mamá Mi tía Mis dos hermanos Y yo A la altura De altas cumbres A las 10 de la noche Estábamos buscando Un camping Para poder dormir Estaba todo oscuro Viajábamos con neblina Sin ver Más de 100 metros De ruta En una curva Las luces De la traffic Alumbran a una pareja Un hombre De unos 36 Y una chica De unos 28 años De edad Haciendo dedo Mi tío Un tipo De un corazón enorme Nos pregunta A los que estábamos Atrás Si lo subíamos Obvio Decíamos que no Pero bueno No nos hizo caso Y lo subió El hombre Simple Común Saluda a todos La mujer Tenía la cara tapada Tenía una ropa Medio rara Pero nos llamó La atención El pelo largo Y siempre tapándole La cara El hombre decía Que tenían que bajar En la próxima curva A unos 500 metros Y para ir caminando En la oscuridad Era bastante Ella iba parada Del cabezal Del asiento De acompañante Con la cabeza Mirando para abajo Nos llamaba mucho La atención Llegamos a la parada Donde se tenían Que bajar ellos Y mi papá Le pregunta al hombre Si vivían cerca de ahí Y el hombre dijo Que no Que no estaba En la casa Que raro Que querían caminar Un rato Obvio Los dejamos Donde ellos dijeron Y nos fuimos A todo esto La mujer Desde que bajó Nunca nos miró Nosotros seguimos Nuestro camino Sin parar Buscando un camping O una estación de servicio Y a los 20 minutos Vemos en la banquina Al hombre Que habíamos subido Pero sin la mujer Todos lo reconocemos Al hombre Y nos preguntamos ¿Y la mujer? Era muy loco Porque nosotros Seguimos el camino Sin parar No había forma De que ellos nos pasaran No pasó ni un auto Cuando pasamos al hombre Se quedó mirando La traffic Hasta que lo dejamos De ver Nunca entendimos Qué pasó Pero estamos seguros De que fue un hecho Paranormal Bueno Yo Hola Soy Bruno A mí me ha pasado Una próxima Para un mal Tengo ocho años Soy de la Ferrera Y me ha pasado Una cosa Para un mal En una noche Bueno Yo en un día Iba a ir al baño Y había Una especie De Mario Ahí En el sillón En el sillón Y estaba Con el codo Ahí Con el codo Apoyado En el sillón Y yo Y cuando se Movió Como la cabeza Yo estaba Corriendo Hacia el baño Hice mis cositas En el baño Ya sabes Y bueno Y después Y después Yo Yo Miré otra vez Y ya no estaba Y después Yo salí corriendo A mi pieza Y me fui a dormir Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Buenas noches Pop Paranormal Una historia Hola soy Matías De acá De La Matanza Una historia Que Que puedo contar O que Nos pasa Con frecuencia Es que Teníamos Antes teníamos Caballo Acá en mi casa Y quedó La caballeriza Ahora ya no tenemos Los caballos Y Se siguen Escuchando ruido Ahí Y se ven sombras Cada vez que vamos Al baño Que queda en el fondo Y la caballeriza Está a un costado Grande Y se escuchan Pasos Sombras Y voces La noche de pop Es paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola Héctor, Rosy Manuel de Castelar ¿Cómo andas querido? ¿Qué haces loco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien Aguante Rosy Vamos a la trasnoche pop Vamos con todo Vamos con todo ¿Tenés otra historia? Tengo otra historia Héctor En realidad no es otra historia Es para confirmar ¿Viste que yo conté El caso de la judía? Sí Que tuvo mucha repercusión Que tuvo mucha repercusión ¿No? Bueno Va a tener una Va a tener un final fuerte Va a ser fuerte La final que voy a tirar Cuando vengas de vacaciones Porque me contacté Con la familia Y en primera persona Te lo va a contar Andrea Ah bueno Buenísimo Excelente Sí, sí Te lo voy a contar detallado Así que le vas a tener que dar Mínimo 10 minutos Me lo damos Porque es muy fuerte Muy fuerte Bueno Héctor Más te llamaba Por un oyente Que ayer habló De Atalaya Una mansión grande Enfrente de un club No sé qué Y yo llamaba Para decirte que sí Que es verdad Estaba frente del club portugués Yo iba a la escuela Ahí a tres cuadras A la escuela número 15 En la calle Roma Y Lescano Y ya de los 7, 8 años Yo vengo escuchando ese caso Tengo 44 Héctor Así que te imaginás Y es verdad Es verdad Porque dijo Si algún oyente sabe Va a saber de lo que estoy hablando Y es verdad Lo confirmo Que el oyente Así como lo cuenta Es más Tuvo el pato Galván Con las cámaras Y todo En su oportunidad Me acuerdo Y siempre Siempre se habla Que pasas de madrugada Y se escuchan Que lloran bebé Viste Se escuchan voces No sé Yo nunca lo escuché Y anduve He pasado de madrugada Yo no escuché nunca nada Pero sí Sí, sí Se comenta Que esa casa No se vende nunca Y eso es toda una esquina Así que confirmo Lo que dijo Tu oyente Buenísimo Oime ¿Y vos estuviste ahí Físicamente? ¿Pasaste por ahí? Yo estuve físicamente Y no No sentí nada raro Ni sensación rara Ni voces Ni nada Pero sí, sí Vecinos de ahí Que conozco Sí Escuchaban Que lloraban bebé Siempre Que eso es lo que pasaba Normalmente Que se apagaban Se prendían las luces Cuando no vive nadie Y esa casa no se vende Héctor Esa casa no se vende Está con el cartel Siempre Sí, sí, sí Gracias Gracias por contarlo Un abrazo Héctor Abrazo grande Chau, chau 11-27-84-1073 Dale Manda la palabra Vivo Y salís al aire ¿Quién habla? Hola Buenas noches Hola Ignacio Te escuchamos Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Por favor Bajen la radio Y escúchame Por el teléfono ¿Estás ahí Ignacio? Sí Ignacio Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Loco ¿Están ahí? Sí, sí Obvio Pero Bueno Cuando les dicen Que tienen que bajar La radio Bájenla Por favor Dios mío No entienden nada Bueno Se lo decimos Porque la gente Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Algunos secuelos Hola buenas noches Héctor Soy Cristian Te quiero contar De una vez Cuando Por hacer Una Asustar Al vigilante De la fábrica En que trabajamos El turno noche Terminamos Como El cazador Casado Bueno Algo así Gracias Bueno Contalo Loco Buenas noches Mi nombre es Oscar Y les voy a contarme Una anécdota Hace más o menos Siete años Ocho años Trabajaba En una fábrica De galletitas Y tenía un compañero Que Era un banda ¿Viste? Es un banda En realidad Yo Soy Agnóstico No suelo creer Mucho tipo De cosas Pero me gusta Escuchar Sobre eso Y él me contaba Que Sentía siempre Muchas cosas En esa fábrica De hecho Había lugares Donde él No quería ir Bueno Entre una cosa Y la otra Una vuelta Nos mandaron A limpiar La malla Del horno Porque Nosotros Hacemos pepas Viste Entonces A veces La galletita Se volteaba Y el membrillo Ensuciaba Toda la Malla Del horno Y si Si eso No se limpiaba Constantemente Se podía Prender fuego Entonces Nos mandaban A limpiarla Con Un Con unos Palitos Viste Bueno Nada Estábamos limpiando Yo trabajaba De noche Estábamos limpiando Y Lo tenía Maxi Mi amigo Eh Bueno Unos Cinco metros De mi Viste Estábamos Agachados En la parte Trasera Del horno O sea Teníamos El horno Estábamos Nosotros Arrodillados Limpiando La parte De abajo Y A un metro Más Teníamos Una pared Bueno Nada Estabamos limpiando Cuando lo miro Así Vigo Que mi amigo Se queda Temblando Viste Y yo le digo Que tenés Maxi No me hablaba Maxi Y me mira Y me dice Tengo algo Atrás mío Me dice Yo me río Y me acerco Como diciendo ¿Qué? Y me arrodillo Al lado Y me pongo A limpiar El horno Al lado Viste Y digo ¿Qué pasó? Me dice Hay alguien Atrás mío Y digo Estás loco Maxi ¿Y yo qué hago? Yo me doy Media vuelta Como para Demostrarle Que no había nadie Que estaba A la pared Y cuando me doy Media vuelta Siento un escalofrío Terrible Terrible No sé Qué habrá pasado Pero fue Incluso me hizo Transpirar Y cuando lo miro A él Me dice ¿Sentiste eso? Y le digo Sentir ¿Qué cosa? Yo me hacía Al boludo Porque no sabía ¿Viste? Ese frío Y cuando me dijo Ese frío Automáticamente Dije Sí Y ahí Yo realmente No sé qué creer Pero Me agarró miedo Y me dijo Por favor No te vayas Quédate acá Me dijo No, no Está bien ¿Pero qué hacemos? Y me dice Bueno Vamos a limpiar el horno Seguramente ya se va a ir Y él me dijo Nada Estuvimos como 20 minutos Callados Limpiando ese mismo Sector del horno Hasta que Él me dice Bueno Ya está Ya se fue Eh Nada Esa fue mi anécdota Realmente no sé Qué pasó Es lo único Que me pasó En toda mi vida Que yo puedo decir Que fue raro Y Nada Lo quería compartir Espero les haya gustado Y que tengan todos Una buena noche Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosario Por teléfono ¿Quién habla en vivo con nosotros? Hola Buenas noches Hola Bueno Estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Estás en el teléfono en vivo Hola Buenas noches Hola Hola Me dicen que tiene la llamada silenciada Bueno Llamamos de nuevo entonces 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo con nosotros En Instagram En Instagram En arroba pop radio 115 Está el video de las velas Que se apagan solas Es muy fuerte La historia es muy fuerte Métete en el Instagram de pop Arroba pop radio 115 ¿Quién habla? Hola por teléfono Hola Héctor Soy Daniel ¿Cómo estás? Hola Daniel Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Héctor Yo soy remisero Que trabajo acá en La Matanza Y una vez me tocó Ir a buscar un viaje De acá De Ramos Mejía Traerlo para acá Para el lado de Gregorio de la Ferrere Y bueno Nada Me sorprendió que la chica Cuando sube No me saluda La levanté de afuera De una vereda ¿No? No me acuerdo Y le quise hablar Preguntarle O sea Del clima Y algo de eso No me contesta No me contesta Entonces llegamos A la dirección Baja Me dice Que ahí vuelve A apagarme Lo único que me dice Entonces Yo no miro Sino que miro Agarro el teléfono Porque la telefonista Me estaba enviando Otro mensaje Otra dirección Eran las Dos y media De la mañana Tres por ahí Entonces la chica No sale más De la dirección No sale No sale Y yo voy Golpeo la puerta Y Matilde Matilde un hombre Grande Mayor Y le comento Que recién El hombre sale así Como Que se despertó Recién Le desperté Entonces Me pregunta Que necesito Si estoy loco Mirá la hora Que es Le digo Recién traje una chica Le digo Y no me pagó El viaje Acá no viven Ni una chica Así Le digo Le describo Como está vestida Con un pantaloncito De jean Una camisa Manga larga Y el hombre Me abre la puerta O sea Abre la puerta Sale para ahí Para el patiecito Y me dice Vos estás loco Me dice Yo tengo a mi hija Que murió hace un montón de años Pero Nada que ver Entonces sale La mujer de él Y le comentan Y me muestran una foto Y era esa chica Y en realidad Yo llevé a alguien Que Ya estaba muerto Estaba fallecida Y vos interactuaste Como si fuera Una persona De kernigüeso Claro Claro Pero Pero ella No sé Me contestaba Solamente Cuando llegamos A la dirección Me dice Ahí entro a casa Y te pago Nada más O sea En ningún momento Me saludó Y cuando Le quise hablar Tampoco me habló Pero dije Bueno Capaz que Está peleada Con alguien Está enojada No, no Pero cuando Me dijo eso De ese hombre Me quedé mal Qué locura Che Gracias por compartirlo Con nosotros Hola Héctor Sos un capo Loco Contale a todo el mundo Que estamos en la pop De lunes a viernes a la noche Sí, sí, sí Justo Mirá Te digo la verdad Te sigo siempre Y ahora puse la pop Y te escuché O sea No sabía que estaba Ah De casualidad De casualidad Hoy volviste a descubrirnos Sí, sí De casualidad Héctor Yo no sé hace cuánto Que está de vuelta en la pop Pero nada Hoy al toque Le mandé mensaje A unos amigos Loco Está en la pop Escuchalo Le mandé un mensaje A mi señora Que yo estoy la hora No de noche Escuchan Le digo que está Volvió Héctor En la pop Qué bueno Menos mal Menos mal Loco Gracias por estar ahí Te mando un abrazo Dale Héctor Igualmente para todos Che ahí Felicidades Igualmente Chau chau Bueno Muchos se van enterando Inclusive hoy 22 de diciembre Que volvimos a la pop Gracias por hacernos el aguante Contale a toda tu gente Que volvió la noche paranormal a pop Que estamos de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Es más Si te llaman de Ibope Que en estos días te van a llamar O te mandan la encuesta por mail Por favor respondela Y responde que sí Que escuchas radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchas pop radio 101 5 De lunes a viernes De 20 a 24 Escuchas la pop 101 5 Es más Si agendas nuestro whatsapp paranormal El 11 27 84 10 73 Whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 La foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal La podes ampliar La podes ampliar Haces una captura de pantalla Una vez que capturas la imagen La reenvias a tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Y les pedís que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto a sus contactos 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Hola buenas noches Chicos como están Estoy hablando acá de Tandil Escucho todos los Todos los días El programa está buenísimo Yo quisiera contar Que tengo una Tenía una vecina Que había fallecido Por violencia de género Y Siempre la escucho Que Se me escucha Yo solamente la escucho Que ella grita Y grita Y grita Y siempre a la noche A partir de las 11 de la noche Ella grita Grita pidiendo Auxilio Y ella había Muerto por violencia de género Y Y siempre la escucho Siempre la escucho Siempre siempre La escucho gritando Y bueno Es todo eso Es la historia Que quiero contar Está buenísimo El programa Siempre escuchamos Con mucho éxito Y abrazos Feliz Año nuevo Feliz fiesta Para todos Gracias por estar con nosotros 11 27 84 1073 Buenas noches Era más chico Ahora tengo 35 Pero en ese momento Tendría 15 16 años Estaba durmiendo la siesta Y siento que Y siento que alguien Se sienta En la punta de la cama En los pies ¿No? Y me despierto Y no me podía dar vuelta Y no me podía dar vuelta No me podía dar vuelta Para ver quién estaba Me había quedado inmóvil Después En eso miro para Para la puerta de mi habitación Que justo de la puerta de mi habitación Se alcanzaba a ver El pasillo De la casa Y se veía el reflejo De la puerta de ingreso A la casa Y bueno Yo Justo en la puerta De De mi habitación Que estaba abierta Veo que había un nene Un nene mirándome Y yo quería gritar Y despertarme Y no, no podía Me quedé paralizado Y bueno Después con los años Fue algo que me pasó Se lo conté a mi hermano Que él después Una vuelta me contó Que le pasó algo similar También al tiempo Y bueno Yo no sabía después Con el tema del internet Y todo Una vuelta leí que Aparentemente Fue una parálisis del sueño Lo raro que Que a mi hermano Le pasó exactamente lo mismo También con un chico Y bueno Justamente En la casa de mis padres Donde yo nací Y me crié Ahí siempre de noche Se escuchaba ruido De que alguien juega Con las bolitas Golpeando con Con la cerámica Ese ruido Se escuchaba siempre A la madrugada También cuentan Que la gente Que vivía antes ahí Que el barrio Donde nosotros Vivíamos Antiguamente Era Un cementerio De indios Así que También dicen Que por eso Más ruidos Y demás Gracias querido Por estar con nosotros Hola por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Bueno Ahí lo reconectamos Quédense con nosotros Hay más historias La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Y hoy hablamos De almas errantes ¿Existen? ¿No existen? ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Me gustaría Que te conectes Con nosotros En las redes ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutor En Twitter Y por supuesto Nuestro Whatsapp Paranormal 1127841073 Hay una discusión Entre gente común Entre teólogos Entre exorcistas Gente que cree en ellas Y gente Que la niega Absolutamente Almas inquietas Que vagan Por la tierra Pero atención Porque Para muchos No son ni demonios Ni ánimas Del purgatorio Las llamadas Presencias Representan Un fenómeno Que todavía La teología No logra resolver En sentido positivo Ni tampoco En sentido negativo Hay escritores Que hablan De larvas Y almas errantes Que son Entidades Conocidas Sobre el todo Sobre todo En el ocultismo Mientras que La cuestión De las presencias Para algunos Se debate De manera Ecléctica También En el campo De lo que sería Sobrenatural Y misterioso Esto es lo que dicen Varios autores De distintos libros ¿Qué almas ¿Qué almas son Entonces Estas almas Errantes De las cuales Vamos a hablar Esta noche Bueno Para los teólogos Y exorcistas Católicos Que creen En su existencia Serían Serían Ni más Ni menos Que almas De personas Son almas Que no han tenido Manera de conocer A Dios Y amarlo No cristianos Cristianos Que vivieron En el ateísmo Los agnósticos También Son personas Que vivieron En el mal Pensando Que era bien Por ejemplo Otras almas Errantes Son víctimas De abusos Por parte De la iglesia Y eclesiásticos Y que por lo tanto Rechazaron La religión Con odio En cierta medida Comprensible Por el Antitestimonio Eclesial Recibido Algunas De estas Almas Errantes Son almas Que se Suicidaron Sin plena Advertencia Y con Sentimiento Deliberado O almas Que murieron Repentinamente Sin posibilidad De arrepentimiento Pero En pecado Mortal Con pecados No tan Graves Otros Que murieron En la indiferencia Religiosa Es decir No pecaron Lo suficiente Para merecer El infierno No hicieron Obras buenas Para ganarse El paraíso Otros Que pecaron De modo grave Pero sin La absoluta Plena Advertencia Y el consenso Deliberado Otras Almitas Errantes Son aquellos Nenes O nenas No nacidos Al no haber Nacido No pudieron Realizar El proyecto De Dios Y no pudieron Pecar ¿Qué dice La iglesia Al respecto? Bueno Oficialmente No dice Demasiado Los teólogos Los teólogos Y los exorcistas Contrarios A la existencia De las almas Errantes Se decantan Fuertemente Por la tesis Según la cual La existencia De estas presuntas Larvas No es otra cosa Que una falsa Creencia De esta manera La cuestión Termina ahí De hecho Cuando el magisterio De la iglesia Nos habla Del juicio Particular Nos dice La muerte Pone fin A la vida Del hombre Como tiempo Abierto A la aceptación O rechazo De la gracia Divina Manifestada En Cristo El nuevo testamento Habla del juicio Principalmente La perspectiva Del encuentro Final con Cristo En su segunda Venida Pero también Asegura Reiteradamente La existencia De la retribución Inmediata Después de la muerte De cada uno Como consecuencia De sus obras Y de su fe Es necesario Reconocer Que la expresión Retribución Inmediata Utilizada Por el catecismo De la iglesia Católica No deja Espacio a dudas En cuanto Es como que uno Muere Y ya Inmediatamente Va a ser juzgado Hablan del paraíso O hablan Del infierno En este caso No parece haber Espacio Para una situación Intermedia Referente Al tema De las almas Errantes Como consecuencia Como consecuencia A falta De una mayor Profundización Teológica Que pueda Abrir camino A nuevas Interpretaciones Los católicos Deberían Considerar Errónea La creencia Según la cual Existen ánimas De difuntos Que vagan Por el mundo Como si estuvieran Aún en espera De una Solución Definitiva Hay otro Grupo Que se denomina Los Negacionistas Lo que estos Teólogos O exorcistas Negacionistas Consideran Equivocado Obviamente Y bueno Subrayan Que no es el hecho Que los espíritus Descarnados Se encuentren Unidos A un lugar De la tierra De hecho En relación A las ánimas Del purgatorio No se excluye La posibilidad Que se les permita Descontar penas Por crímenes Cometidos En determinados Lugares De la tierra Lo que esos Teólogos Quieren negar Es que los espíritus Descarnados Estén en un punto Muerto Como si estuvieran Aún En espera De un juicio Es decir Privados De una situación Escatológica Definitiva Infierno Purgatorio O paraíso Y luego De los Negacionistas Están los Posibilistas ¿De qué hablan? Hablan de la hipótesis Posibilista Dentro de la teología Que sostiene Que las almas Errantes Y las almas De los nenes No nacidos Por ejemplo Son almas En espera De juicio En busca De la luz Y de Dios El exorcista José Antonio Forea Sostiene Con fuerza En virtud De su experiencia La existencia De las almas Errantes Según Fortea Las almas Purgantes Pueden manifestarse En algunos casos A los hombres Como si fueran Fantasmas Esa es su posición Sostiene Sostiene que junto Al fenómeno De la posesión Y la infestación Que sucede Cuando según El exorcista El demonio Posee un lugar Existe un tercer Caso distinto De las anteriores Y este caso Habla De la aparición De fantasmas Es decir De la aparición De presencias ¿Con cuál De todas Estas teorías Te acercas Vos? ¿Qué crees Al respecto De este tema? ¿Qué son Para vos Las almas Errantes Existen O no? Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche Paranormal La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Estreno Numeral De 2024 Pop Radio Supernoche De miércoles 22 de diciembre Dale loco Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 2024 Pop Radio Che, le quiero agradecer Como siempre A los amigos Que nos acompañan Esta noche Pizzería La Rinconada Pizza Masa Madre En Palermo Instagram Pizzería La Rinconada Todo junto Masas de fermentación lenta Pastas caseras Café Especialidad Están acá muy cerca De la radio Uriarte 1416 En Palermo Instagram Pizzería La Rinconada Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De El horror En la casa De las pesadillas En primera persona Me llamo Bernardo Mi familia Mi familia no quería Que cuente Esta historia Pero ya es momento De sacármela De encima Ciertos datos Serán alterados En pos de respetar La privacidad De mi familia Y otras personas Me casé Me casé en enero De 1982 Por aquel entonces Asociamos como buena fortuna A una herencia recibida Por mi esposa Ni en mis sueños Más remotos Me iba a imaginar Que aquella casa En el oeste De Morón Iba a ser el inicio De una etapa De oscuridad La casa Tenía dos pisos Contrafrente Garage Patio Y quincho Se la había dejado En herencia A una tía De mi esposa Nosotros pensábamos Tener un hijo Recién a filanes Del 83 Debido a cuestiones Económicas Pero nos pusimos Contentos con la casa Y fue así Que en diciembre Del 82 Nació nuestro Primer hijo Desde que nos mudamos Nosotros Ya empezamos A oír Ruidos En la casa Pero no le dimos Importancia Fue recién En el 84 Que la cosa Se puso brava Una tarde Yo había regresado Del estudio jurídico Donde trabajaba Encontré a mi hijo De dos años En la puerta De la casa Llorando Le pregunté Qué hacía allí Me dijo No quiero entrar Porque la señora Me estiró el pelo No di demasiadas Explicaciones Inmediatamente Dejé cesante A la señora Que debía cuidar A mi hijo Mientras mi mujer Trabajaba por la tarde Le conté Lo sucedido A mi esposa Y ella estuvo De acuerdo En buscar Una niñera Más joven Un mes más tarde A la que me encontré En la entrada Fue a la niñera Que habíamos contratado Estaba fumando Y parecía nerviosa Me dijo Que mi hijo Estaba durmiendo Y que tenía Que mostrarme algo Intrigado La acompañé Hasta el cuarto Mi hijo Se despertó Al verme La niñera Le dijo Que me mostrase Lo que había hecho Muy contento Muy contento Mi hijo Sacó tres figuras De plastilina De su caja De juguetes Yo no entendía Nada Solo veía Tres monigotes De color amarillo Muy risueño Me dijo Papi Son los nenes Que salen ahí Donde haces el asado Tienen cara De plastilina En ese momento No entendí Un cuerno De lo que me estaba diciendo Pero no iba a tardar En verlo Con mis propios ojos Un domingo Por la mañana Me levanté temprano Estaba lloviendo Mi esposa Y mi hijo Dormían Me preparé un café Y me senté A leer el diario En la cocina Allí Teníamos una puerta Que daba al patio Primero fue un golpe En aquella puerta Yo pensé que era el viento Pero ya cuando fueron Dos y tres Me di cuenta Que el viento sacude No golpea Con la mano Dejé el diario En la mesa Me paré Y abrí la puerta Primero no vi nada Pero cuando presté atención A la zona Donde estaba la parrilla Vi algo Un niño se asomaba Al costado Tenía la piel amarillenta Estaba encorvado Y con los dedos Torcidos Lo que mi hijo Llamaba Cara de plastilina En su inocencia Era un rostro deforme Aplastado Hacia el lado izquierdo La boca estaba abierta Y los dientes Sobresalían Como teclas rotas De un piano Todavía me acuerdo Como el agua Caía en forma ondulada En su cara Maltrecha Me quedé petrificado Hasta que escuché Una risa infantil Detrás mío No quería que mi hijo Viera aquella cosa Así que despabilé Volví a la cocina Y cerré la puerta El diario que estaba leyendo Se encontraba desparramado Por todo el piso Pero no había sido el viento Tampoco mi hijo Claramente Había marcas De una manito mojada En las hojas Del periódico No quise contar nada Para evitar dar sustos A la familia Pero no hizo falta La señora Que estiraba del pelo A mi hijo volvió Mi mujer también la vio Voy a contar De aquella vez Cuando la vimos Todos juntos En familia Como una película De terror Fue un sábado Por la noche Durante 1986 Estábamos en el living Los tres en el sillón Cuando el programa Que mirábamos terminó Yo apagué la tele La casa quedó en silencio Y entonces Escuchamos pasos En la escalera Di una orden A mi familia Quédense acá Voy a ver No me hicieron caso Cuando yo vi eso A los pies de la escalera Me di la vuelta Corrí Me choqué Con mi esposa Y mi hijo Que estaban detrás mío También gritando Era una señora De vestido negro Tenía una cruz De madera En las manos Aparentaba 90 años La piel de la cara Le caía En largos pliegos Tenía los ojos En blanco Y estaba totalmente calva Abría y cerraba La boca Como si estuviese rezando Esa noche Fuimos a dormir A lo de mi suegra Ella nos creyó Y recomendó Un sacerdote Pero el remedio Fue peor Que la enfermedad El cura ese Tenía mi edad Treinta y pico De años Cuando vino A bendecir La casa Comenzaron Los fenómenos Cosas que se iban cayendo Ruidos y golpes En las paredes El sacerdote Estaba nervioso Lo vi temblar Mientras hacía Su bendición Luego de un momento Nos dijo Que ya estaba Y se fue apurado Pero no estaba Un comino El tipo hizo cagada Ya me di cuenta Yo cuando lo vi Nervioso El curita aquel Estaba cagado En las patas No solo hizo enojar A los muertos Que nos andaban molestando Despertó a los que dormían También Debió ser falta de práctica O algo por el estilo Aquí La cosa se puso Muy fea La comida Se nos descomponía De la nada Amanecíamos arañados Escuchábamos gritos Repentinos A la madrugada Veíamos sombras Mi hijo Debía dormir Con nosotros Porque esa señora Calva No dejaba De molestarlo Una tarde Vi una escena terrible Llegué justo para ver A mi hijo Caer rodando Por las escaleras Con todos sus juguetes Mientras el fantasma De la vieja Caminaba lentamente Hacia el pasillo Del primer piso Con mi mujer También peleábamos El peor fantasma De todos Era uno Al que llamábamos El monje Apareció por primera vez En la navidad Del 87 Ese año Pasamos las fiestas Con la familia De mi esposa En la casa Fue un poco Antes del brindis De la medianoche Nuestro hijo Jugaba arriba Con sus primos Hasta que lo oímos Gritar Bajaron todos corriendo Estaban llorando Y algunos Se habían hecho encima Les preguntamos Qué pasó Nos contaron Que Elías El primo más grande Había tenido la idea De apagar las luces Y poner una vela Frente al espejo Para ver a los fantasmas De la casa del tío Elías No había bajado Con ellos Así que subí Corriendo a mi cuarto La puerta Estaba trancada Golpeé Varias veces Elías Abrí Soy tu tío Tuve que pegar Una patada Y romper el cerrojo Para entrar El pobrecito De Elías Estaba en el suelo En posición fetal No hubo brindis De navidad Pasadas las doce Se hizo presente Una ambulancia En el lugar Para revisar Al pobre Elías Estuvo una semana Sin hablar Y jamás Quiso contar Que había visto A inicio de 1988 Pasó lo peor Yo me había despertado Súbitamente A las tres de la madrugada Sin saber Que estaba haciendo Fui hasta el living Y me senté En el sofá De improviso A mi lado Apareció alguien Era un monje De sotana roja Tenía la cara Llena de llagas Y heridas purulentas Aquellos ojos Que orbitaban Como pelotas De billar Entre la carne Maltrecha Me miraron Abrió su boca De dientes podridos Y me dijo Con una terrible Voz omnipresente Matalos Matalos Fui hasta la cocina Y saqué un cuchillo Luego fui A nuestro cuarto Mi mujer dormía Le puse Una almohada En la cabeza Y allí clavé El cuchillo Varias veces No me importaron Aquellos gritos Ahogados Cuando terminé La almohada Estaba roja Mi hijo Estaba en la puerta Del cuarto Cuando vio la sangre Se puso a chillar Y salió corriendo Lo encontré Escondido Bajo su cama Lo estiré De los pies Hasta sacarlo Y le abrí La garganta Después Arrastré Los cuerpos Hasta el centro De nuestro living Mientras Los demás fantasmas Como la vieja calva Los niños deformes Y el monje Rodeaban La escena En un círculo Me desperté Llorando De aquella pesadilla Miré a mi mujer Ella estaba bien Fui a ver a mi hijo También estaba sano Y salvo No dejé Que pasara más tiempo Y tomé La firme decisión De vender la casa Hasta conseguir Comprador Alquilamos otro lugar Luego de vender La casa Me enteré Que allí Siguieron pasando cosas Pero quise Desentenderme Del asunto No fue hasta inicios Del nuevo milenio Que volví a saber De aquella casa Un conocido Que sabía Lo que allí pasaba Adquirió la propiedad No sin antes Llevar a una persona De esas Que hablan con los muertos Y se hacen llamar Medium Esto es lo que me dijo En aquel terreno La muerte Siempre estuvo presente Durante la pandemia De fiebre amarilla De 1870 Habían dispuesto allí Una fosa común Dos niños Los niños curiosos Fueron a ver los cadáveres Y terminaron cayendo A la fosa Los encargados De poner allí Los cuerpos Mediante una carreta No quisieron ayudarlos Por temor a la epidemia Y les terminaron Echando más cadáveres Encima A los pobres niños Que estaban vivos Y murieron aplastados Y enterrados Décadas más tarde A principios del siglo XX Funcionó allí Una funeraria De las primeras En el país La empresa sigue Hasta hoy Razón por la cual No diré su nombre La ostentosa familia Construyó la casa Y utilizaban La parte de abajo Para el negocio Pero no prosperó mucho En 1917 Vendieron la casa A otra familia Un matrimonio Y dos hijos Durante la pandemia De gripe Todos se enfermaron Y solo sobrevivió La mujer Con el tiempo Enloqueció En soledad En sus últimos días La vieron totalmente Calva Y rondando la casa Con una cruz En las manos Se suicidó En la propiedad Mediante ahorcamiento En 1930 Del monje diabólico No supieron decirme nada Pero se cree Que hay algo oscuro Enterrado En lo profundo Del terreno Allí Donde yo soñé Poner los cadáveres De mi familia Como sacrificio Esta historia Es absolutamente real Mi hijo siguió Con pesadillas Al menos hasta Sus 10 años Es una experiencia Que nos marcó a fuego Y nunca olvidaremos El horror En la casa De las pesadillas ¡Mantarnos! Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, les cuento Yo trabajo de seguridad En Vicente López Y recién me saqué una foto Para... ¿Cómo se llama? Para ver... Para poner en mi estado ¿Viste? Porque estoy aburrido Yo trabajo 14 horas 12 horas Y atrás mío De la foto Me apareció La imagen de un nene Yo quiero saber Si a ustedes Les parece lo mismo O... O... O no sé O son ideas mías Pero mire bien la foto Atrás Donde está la puerta Hay un nene Con un flequillo Y un jardinero ¿Puede ser Que pase esto? Porque la verdad Estoy cagado en las patas Mi nombre es José Y estoy trabajando De seguridad Acá en Vicente López Héctor Rossi En la Pop 101 Puede ser Claro que puede ser Querido ¿Quién habla? Hola en vivo Buenas noches Hola Qué pelotudo Estamos en vivo 11 27 84 1073 Son historias verdaderas 11 27 84 1073 Últimos minutos Antes de llegar a las 12 de la noche En la República Argentina De este super miércoles 22 de diciembre del 2021 En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Querés hablar en vivo conmigo? ¿Querés aprovechar los últimos minutos? Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Acá reportándome Alan de Igleu Soy remisero Bueno Te escucho De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Acá presentes Al pie del cañón Nada Te quería contar Que bueno Yo te escucho hace años El otro día Estaba con pasajeros Te estaba escuchando a vos A la noche Y eran Sí Casi las 12 de la noche Estaba escuchando La historia central Y Y sabes que Una Paloma O un ave Porque acá en el auto Tengo los vidrios polarizados Pero un ave Golpeó La ventana De adelante Del lado De la acompañante Rarísimo De noche Bueno Héctor Saludos a todos La radio Es un golazo Está genial Felicitaciones Y bueno Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor Buenas noches Yo trabajaba Como seguridad En tecnópolis Una noche Haciendo el recorrido 4 30 En el puesto De mil horas Que es Cerca del estacionamiento A 500 metros De un baño Cuatro y media De la mañana Veo una persona Al lado de un árbol Con una carpeta En la mano Una persona Alta Pero no se le veía nada Todo oscuro era Porque justo estaba Al lado del árbol Y justo no llegaba La iluminación ahí Entonces yo dije Ah bueno Será mi supervisor Que vino A ver como Como estaba pasando La noche Hago dos pasos Para adelante Para ir a verlo En eso me había olvidado Del HT El radio Vuelvo Cuando vuelvo A hacer dos pasos Para atrás Agarro el HT Y vuelvo a mirar Ya no estaba más El muchacho Nada Después bueno Traté de buscar Por todo el parque No hubo caso Entonces agarro Y digo Bueno capaz que me estaba Haciendo una broma Mi supervisor Al otro día A las seis de la mañana Cuando voy a entregar La guardia Le digo Che Si vas a venir A verme Esperá por lo menos Que te firmo El libro Y me dice ¿De qué estás hablando? Si yo no No fui a ningún lado Me quedé en la oficina Toda la noche Y bueno Y ahí le comenté Lo sucedido Y nada No podía creer La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Andrea Hola Andrea Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto pasó Entre el 2002 Y 2001 Perdón 2001 y 2002 El papá de mis chicos Se había enfermado De cáncer Él era muy pegado A nosotros Y venía todos los días A ver No se quedaba A dormir con nosotros Y bueno En el 2001 Justo el primero De enero del 2001 Se descompensó Tuvimos que llevarlo Al hospital Fernández Donde quedó internado Y cuando lo compensaron Se fue a quedar En la casa De una de las hijas Que vivía cerca Del hospital Entonces Estábamos Nosotros en nuestra casa Trabajando Teníamos un taller De confección De sobres y bolsas De papel Y teníamos Estantes Con pilas De fajas de papel Para hacer paquetes Y el nombre del papá Era Francisco Estábamos trabajando Como siempre Y de repente De los estantes Se caen las fajas Nos miramos No nos dijimos nada Y seguimos trabajando Al ratito Nos llaman Para decirnos Que había fallecido Nos habían dicho Que después Nos iban a avisar Para cuando Esté todo preparado Para ir al velorio Y seguimos trabajando Y seguimos trabajando Al rato Se cae Una chapa Que teníamos apoyada Contra una pared Que estuvo Durante años Y jamás Se había caído Nunca se había Ni corrido Y ya nos empezamos A sentir un poquito No asustados Pero dijimos Paso a saludar Paso a saludar Bueno Llevé a los chicos A la casa de una tía mía Fuimos al velorio Y después Pasado tiempo Unos meses Mi hija mayor Se despierta Llorando Vienes Meten a nuestra cama Le decimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me dice El abuelo Francisco Vino a buscar a la cuchi A la cuchi Le decimos a mi hija menor Entonces ¿Cómo que la vino a buscar? Sí, sí Entró Nosotros La entrada era un Sortón Quedaban al garaje Y después el pasillo Que iba para la casa Y se había estado Todo cubierto de niebla Y entró Y la vino a buscar Me la llevo Me la llevo Y todos salimos corriendo No, no te la lleves No te la lleves No te la lleves Y se la llevó Nos asustamos Un miedo Espantoso Nos recorrió Entonces le digo Bueno, quédate con nosotros Le digo Y el sábado Vamos a ir al cementerio Fuimos al cementerio Nos sentamos En un banco Estaba lleno de palomas Y en un momento Se posa una Frente a nosotros Que era blanca Y el color de pelo Del abuelo Era blanco Nos miramos las dos Nos quedamos sentadas Le digo Cuando te sientas bien Nos vamos Estuvimos un ratito Y nos fuimos a casa Después nunca más Volvió a soñar nada Y por las noches Cuando nos acostábamos Se decía Bueno, protegernos Ya que querés estar con nosotros No te lleves a nadie Pero protegernos Y cerrabo los ojos Y sentía que un manto blanco Nos cubría Estaba a dormir Y descansábamos Después Por suerte No pasó nada más Con mi hija Pero así Mi marido Sentía Por la mañana Que había ruidos En la cocina Que se prendía el fuego Se ponía la pava Y el papá Venía siempre Temprano Seis de la mañana A veces nos despertábamos Y yo estaba ahí Tomando mate Y decía Es mi papá Es mi papá Y yo Seguro que es tu papá Porque estuvo Unos meses con nosotros Y sí Sigue estando Y sentía las sombras Que pasaban por el pasillo Y yo Sí, es tu papá Mi papá no se fue Está con nosotros Y bueno Esa es nuestra historia Pero el susto Que se quedó Mi hija sorando Impresionante Gracias por contarlo Por estar con nosotros hoy Muchas gracias Te mando un beso Gracias Seguramente Hasta luego Gracias, chau Últimos minutos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina De este super miércoles 22 de diciembre Del 2021 Si querés hablar conmigo En vivo En estos últimos minutos La palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Mandanos tu historia Por whatsapp 11 27841073 Historias en primera persona Historias reales En la noche paranormal En twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Hola, buenas noches Me llamo Alejandra Soy Tannil Y te quería contar Mi experiencia Hace un par de años Nosotros estábamos Nosotros En mi familia Mi marido Y mi hijo Estábamos cuidando una casa Y llevamos una perra Y la perra Para el lado De lo oscuro Del fondo Digamos que Tenía un muy buen patio En la casa Tería mucho de noche Y yo salía Y no había nada Y cuando yo salía De la perra No me dejaba entrar Y también Por ahí Un poco Lo que pasaba Es que Se corren las cosas Del lugar Se dan vuelta Los portarretratos Si yo ponía Las cosas En un lado Parecían del otro Las cosas caídas Y la verdad Que Teníamos Muy Muy mala energía Todos Hasta que nos mudamos Y Y todo cambió Héctor Rusi En la Pop 101.5 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? Aníbal Robert Uy, no te escuché nada ¿Cómo te llamás? Aníbal Robert Hola Aníbal Bienvenido Te escuchamos Gracias Una historia Solaria A ver La Guad Guad Discoteca El Silán El Quilmes Sí Un chato Fue a bailar Y cabecero Un chica Que había hablado De la barra La chica le sale A bailar Y tiene un besito Y me dijo Bueno, no Además de que se escuchaba Como el culo Vamos a decir La verdad Era la de la chica Y la campera Del cementerio Vamos Vamos a las cosas Como son Quédense con nosotros Si les parece bien Salimos Del clima paranormal Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal Ay, 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 quien lleva a las 12 de la noche, chicos por whatsapp al 11 27 84 1 0 7 3 tu vídeo o tu audio al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 sector yo llegué a las 12 de la noche con ustedes dale que te estoy esperando 11 27 84 1 0 7 3 como todas las noches siempre estoy con vos saludos muy bien querida chau chau beso grande hola llegamos a las 12 llegamos a las 12 de la noche dale que se viene la vida hola loquito vamos lanús dale lo mejor todas las noches hasta las 12 papá de 8 a 12 excelente chicos vieron que noche hoy indescriptible hola chiquis hola claudito llegué llegué abrazo 11 27 84 1 0 7 3 acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es héctor locutor si querés hacer maratón de la noche paranormal o escuchar los programas viejos suscríbete gratis a mi canal de youtube héctor locutor buscame youtube héctor locutor suscríbete ahora a mi canal y podés escuchar la noche paranormal cuando quieras pero ya sabés cuando te llamen de ibope porque en estos días de fin de año te van a volver a llamar de ibope si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101 5 para cada parte de donde llegamos a la noche paranormal mal 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 qué haces héctor qué haces loco acá te estamos escuchando manda helado guacho hermoso programa hermoso 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 héctor sos adictivo otra vez llegué a las doce sin dormir quién llegó a las doce de la noche con nosotros héctor está por terminar el programa y esta historia es real hola esto es Rosy uy hola cómo está chupepí cómo está loco de 20 a 24 de lunes a viernes escucha pop pop radio excelente loco cualquier cosa me pueden llamar por teléfono te llamamos por teléfono hola roque escuchando la paranormal y escuchaba lo que vos comentabas sí me hacía acordar también ya hace mucho que te escucho sí me hacía acordar también cuando mi madre estaba internada viste yo sí era como una compañía de escuchar la radio viste paranormal bueno ya hace 6 años que no la tengo mi vieja y bueno pero me quedó eso viste esos recuerdos viste cuando me tocaba cuidarla por la noche bueno muy lindo el programa y voy a aguantar hasta las 12 muy bien loco y un abrazo me encanta que tengan estos recuerdos con la noche paranormal yo soy Héctor Locutor ah mirá paranorm son al 11 1073 muy bien estamos en la noche paranormal escucho tu historia hola Héctor cómo estás te escucho tu historia paranorm por favor contanos tu historia te haces loco cómo estás Héctor cómo estás querido en la noche paranormal con Héctor Ross todas las voces hace muy bien qué bien qué te comiste Fernando Peña Héctor Héctor vos querés conocer un lugar donde está lleno de pantamas vení acá a San Fernando está lleno de pantamas bueno está en reloj hola chicos cómo te va el sábado estuve en la provincia este es el de chicos chicos vieron el cielo en una fiesta del pueblo y cuando volvíamos era como 15 cuadras por la tierra cuidado y no había nada no había luz solo la luz de la camioneta y en un momento la apagamos y se venían se habían resplandores claros que ni idea que eran pero estaba muy bueno es como que decíamos que la bruja no le temía a nada eso estuvo buenísimo este chabón me da miedo llegamos a las 12 llegamos a las 12 de la noche chicos 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 vieron que noche hoy el cielo de un color indescribible pero claro y nos vamos chao Mauro campañolo en la puesta al aire de Pop Radio estuvo Alejo Monan en la primera parte del programa Iván Cano Lautaro Villamor están en la producción Romina Carvallo Rodrigo Blanco editor está Alejandro Perse Javier Fábregas coordinando la radio yo me llamo Héctor Ross y mañana último programa en vivo del año guacho mañana 23 de diciembre última noche para normal vamos a ver es lo que dicen la gente y va a jugar y va a jugar la producción